Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada del contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. ¡Rola el intro! Bienvenidos, gente, al podcast que ya existe. O no. O no. El día de hoy tenemos el gusto de estar aquí con un... ¿Cómo te puedes escribir? ¿Un coleccionista de Funkos? Sí, coleccionista, está bien la palabra. ¿Coleccionista en general? Sí, pero especialmente de Funkos. Sí. Sí, coleccionista de Funkos está bien. Y me dijo que lo presentara como el nombre de Wetopop. Así es. ¿Por qué Wetopop a todo esto, ya que estamos así? Fíjate que está curioso. O sea, mi nombre verdadero es Héctor. Sí. Pero tengo unos amigos que son de la sierra y en los trabajos que tuve ellos me dijeron de que el sector allá, creo que en Bachín iba, se les dice Wetopop. Y dije, ¡ah! ¿Qué nombre tan curioso? ¿De qué parte de la sierra? Ay, ¿qué era? Bachín iba. Creo que era. Ni idea. Ni idea. Sí. No, es que te pregunto porque yo tengo... O sea, yo no soy de aquí, pero mi familia... Mi familia sí. Mi familia, por parte de mi madre, pues son originarios de la Sierra Chihuahua, pero son de antes del Divisadero. Son de... No, después... No, sí, antes del Divisadero, de Babuichigo. Es la... ¿Por dónde está? La estación del tren. No tengo idea. Ni idea. Ni idea. Sí, no, yo tampoco sé dónde quedaba, Bachín iba. Pero sé que mi amigo de allá me dijo que era de allá, se tiene el acento y todo. Y me dijo que allá los actors se le dicen Wetopop. Y dije, ¡ah! Pues qué padre. No sé de dónde viene el significado de Wetopop, pero se me hace chido. Dije, de ahí lo voy a agarrar. La palabra pop, pues viene de Funko Pop. Ajá. Y digo, bueno, pues pues lo puedo dejar. O sea, Funko siento que me cierro mucho a la colección de Funko Edición. Y si un día quiero cambiar de contenido, pues bueno, la palabra pop se puede aplicar para más cosas que la palabra Funko. Sí, pues la cultura pop en general, ¿no? Que fue una de las sinergias que se hizo el nombre con la... O bueno, no. Empezó como Fun Corporation, ¿no? Algo así. Sí, de hecho, Fun Company es el nombre general para la marca Funko. De hecho, ahí viene la versión Funko. Fondo de diversión y co de compañía. Pero sí, así empezó la... Ya viene rato. Sí, creo que vamos a empezar hablando de eso, de la historia. No tanto de... O sea, para la gente que no sepa también, pues todo lo que viene aquí en el fondo. Son cosas, objetos que representan algo o simplemente objetos de la gente que viene aquí invitada. Y muchas veces platicamos de eso, pero en este caso me gustaría empezar por otro tema antes del objeto. Porque siento que va a tener mucha relación tanto con el coleccionismo como con los Funkos. O no sé si consideres pertinente empezar por tu objeto porque empieza con tu historia a través de la colección y luego enfocamos a los Funkos, que ese ya creo que es el material que tenemos más explotable, ¿no? Si queremos empezando... Vamos empezando con la historia. Ok. Con la historia de Funko. La historia de Funko, va. Funko, fíjate que tiene desde... A mí me acorrecen los coleccionistas 1996, 1997. Sí. Pero no se dedicaban exactamente a la venta de estas figuras. Estas figuras llegaron hasta el 2010 en la San Diego Comic Con. Ellos vendían figuras... Se podría decir igual que son Bobbleheads, pero empezaron con cierta compañía de hamburguesas. Voy a ir buscándolas en lo que... Sí, llegaron con una... ¿Cómo se dice Bobblehead en español? Cabezas burbuja. Así como los chihuahuños que ponen en los carritos. Sí, cabezas burbuja. Funko, Bobbleheads, supongo, ¿no? Ajá. Funko... ¿No estoy escribiendo nada? Eh, no. ¿Por qué? Estaba linkeada, bueno. Ah, ahí está. Funko... ¿Dónde está? No. Bobblehead. Ok. Ajá, no salió nada. ¿Quién es con U? Bobble... Ajá, caray. Qué... qué buenas son. Funko... Es que ahora los Funkos también tienen esa modalidad, ¿no? Algunos. Eh... es un tema especial. Solamente los de Marvel y los de Star Wars. ¿Sabes por qué? Ok. No. A ver... Porque Hasbro tiene en sí el derecho de como figura de colección, los de Marvel y los de Star Wars. Ok. La marca Funko no lo tiene y la forma de poderlo hacerlo para vender figuras de Marvel y de Star Wars, sí le puede ocurrir en vez de decir, ¿sabes qué? No estoy vendiendo una figura de colección, estoy vendiendo una Bobblehead. Sí. De ahí viene esa situación. Ay, sigo escribiendo acá. Ah, no, sí escribió, ¿no? Ok, sí. No, sí, sí. Está bien, ya. Es que estás conectado. Ok. Eh... ¿Inicios? Ah, es que lo pongo en inglés y lo en español. Este fue la primera figura. Ok. Esta fue la primera figura que fue... Es un restaurante, ¿no? Big Boy. Sí, así es. Fueron los primeros que llegaron en Funko y dijeron, ¿sabes qué? De aquí lo podemos dar. Y luego de ahí, eso no fue tan exitoso. Ya de ahí siguió su verdadero éxito que fue de la serie de Austin Powers, que es parecido igualito a este tipo de muñeco, pero con lo de Austin Powers. Y de ahí, pues, ya se empezaron a ir para arriba. Ok, pero antes de esto, ¿qué había hecho el señor Funko? Nada, 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 nada. ¿Sabes por qué empezaron? Empezaron porque él quería empezar a coleccionar, pero se daba cuenta que había figuras que estaban carísimas, o sea, arriba de los 100 dólares y decía que, ¿sabes qué? Yo no puedo completar algo así, o sea, una persona en la universidad no tiene dinero para comprarse una figura así. Así que lo que se le ocurrió fue, pues, es que voy a hacer figuras más baratas, pero que igual sean coleccionables. Y así siguen los Funkos. Los Funkos que ahorita los encuentran de 350 pesos, más o menos. Pero en stock, ¿no? O sea, ya los revendidos y los que subastan. Sí, depende, depende mucho. Ajá, pero es que depende mucho, eso depende mucho de la gente y del hype de la figura. Ajá. Por ejemplo, hay figuras que son, por ejemplo, si gustas buscarlo, son los de Maru en Lucha Libre, de Funko Pop. Esos ahorita los estás encontrando casi regalados en 100 pesos, 150. Maru en Lucha Libre. Ajá. Si vues a ponerle Funko. Ah, no puse Funko, ah, pues sí. Es la palabra cable, clave. Clave, ok, estos. Ajá. Mira, te fijas, aquí están en 192. Sí. Porque no fue algo muy buscado, pero por ejemplo, si te buscas uno de Rey Misterio, Funko de Rey Misterio ya te salió hasta de 25 mil pesos. Rey Misterio Funko. A ver, pues en el shopping debe salir, ¿no? Ajá. Ah, ese es el económico. Esos son de los nuevos. Ok. Pero hay una versión que está más chida, de hecho, creo que hay una así como es la que tienes aquí. ¿El dorado? Así es. En azul, en el este. Ok. Ah, ya se vendió, ¿no manches? Entonces está disponible cuando lo vi. Guau. Sí, pero, o sea, nada que ver a lo que eran antes, ¿no? No, no, nada que ver. Sí. Se ha mejorado bastantillo. Luego. En la cuestión de calidad. O sea, luego, después de esto, ¿cómo fue el salto a, a, pues a lo que es ahorita, ¿no? O sea, ¿cómo fue la progresión a partir de este big boy que según yo se lo ofrecieron al güey del restaurante, ¿no? Ajá. Y él dijo, ah, sí, pues me gusta esta madre, esta madre y se vendieron todos. Sí. Y a partir de ahí, ¿qué fue lo que sucedió? Y de ahí te digo, se fueron a las figuras de Lasting Powers y de ahí fue como que el Hype. ¿Qué es el Lasting Powers? Perdón, a mi ignorancia. Es una serie, ¿serio o película? Funko. La verdad no soy tan fan de Lasting Powers. ¿Ah, y no se llamaba Funko todavía? No, todavía no. ¿Cómo, cómo era nomás? Ay, qué buena pregunta, no me acuerdo. Lasting Powers. Pero, ¿puedo ponerle el primer referente de Funko? De Lasting Powers. Funko 1. Bobblehead. Debe de salir. Funko. Esas son. Esta, Lasting Powers. Esa fue la que le siguió. Que esa fue el hype, o sea, desde ahí Funko se empezó a dar de reconocer. Vintage Funko. Y lo interesante es que antes Funko solamente vendía en puras convenciones, que de hecho las Andeo Comico fue la que le abrió las puertas. O sea, ¿no tenía tiendas? No, nada. Mira un aquí, Bobo. Nomás tenía presencias. Del Dungat. Ah, está chido. Oh, mentira, ¿cuál Dungat? Secret Squirrel, no sé qué es eso. Igual son los de Hanna Barbera, ¿no? ¿Qué es Hanna Barbera, güey? Eh, pues fue una compañía como tipo de Cartoon Network, pero tenía sus personajes. Tenía un tiburón, tenía otro tipo de personajes de caricatura. Este güey me suena. Este güey me suena. Eran clásicos esos, esas caricaturas. Ah, pues el... El Osoyogi. El Osoyogi. Eh, bueno, no, este no es el Osoyogi, este es el otro güey, su compa. Simón. No sé cómo se llama. El Buu. Pues ahí dice, ¿no? Buu, qué suena. Exacto. Aquí está el Osoyogi. El Osoyogi Goat. No sabía, no me acordaba de esa, de esa empresa. Sí, está, está muy padre. Y pues ya se les pegó a empezar a hacer los Funko Pops. ¿Aquí ya se llamaban Funkos? No, creo que se llamaban Polugets. La verdad no recuerdo cuál era el nombre de... ¿Se puede dar la caja o no? ¿Waqui, Wauqui Grover? No, no sé el qué saber. ¿Waqui Wobbler? Ah, todos dicen eso, ¿no? Ajá. ¿Waqui Wobbler? Ok. ¿Qué significaría que Wauqui Wobbler? Pues la Bobblehead, ¿no? Sí, como que tiene que haber una noción allá. Austin Powers. Qué curado, ¿no? ¿Y no tienes nada de esto? No, están carísimos. ¿Todos? Sí, sí. Ya, ya de plano oficiano. Es que ya es historia eso. Hazte cuenta que es como conseguirte una, una bala de Pancho Villa o cosas así, pero cosas de Funko. Una bala de Pancho Villa. Guau. Sí, o sea, son empiezas ya que están reducidas y luego son del año 98, 2000. Ya está muy cañón. Sí, empezó en el 98, según yo, porque me miré el documental. Pues para tener un poquito de noción también. Ah, ok. No creas que estoy sacando esos datos de que ay, yo siempre soy de Funko. No, obviamente miré el documental. ¿Y te gustan los Funkos? Sí, fíjate que yo, o sea, como decía él, todos podrían apostar a que empezaban a coleccionar porque le regalaron algo. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, este, fue mi camino. O sea, no, no coleccionó Funkos, pero los primeros Funkos que tuve fue un Nathan Drake porque yo le regalé un Flash invertido a un amigo que es muy fan de Flash y dije, pues, ¿está el Flash? Sí o no. Chido. Aparte, Flash me gustaba mucho visualmente aparte de, digo, quitando las, las super ediciones de DC que parecen de calcabonía de goma. Y el de, de regreso me regaló mi cumpleaños, un Nathan Drake, que la neta no, no sé por qué encontró la, la conexión porque yo nunca he jugado a Uncharted. Ah. Yo nunca he jugado a Uncharted, pero yo siempre he sido, eh, Team PC, PlayStation, Team PlayStation. Ok, ok. Asumió a lo mejor que iba a, a interesarme por la saga de Uncharted, ya que es exclusiva PlayStation, pero nunca lo llegué a hacer. Sin embargo, el, el, el Funko, pues, tiene una historia chida, ¿no? Es como que, ah, mira, a pesar de todo esto, está ahí. Y luego, eh, tengo un Hellboy, eh, que no me acuerdo cómo es ya, pero me lo saqué en una maquinita con un, con un compa. Ah, no manches. Se cuenta que íbamos bien, bien, bien pedísimos al cine. Y saliendo, es como que, güey, me cuesta feria, hay que sacarlo. Fierro, vamos a sacarlo. Y ahí estuvimos y con la última moneda, el güey lo sacó y me lo regaló y, y dices, ah, son, son como que historias que te, te, te hacen recordar una nostalgia. Sí, sí, sí. Eso te incita a coleccionar, güey. Exactamente. En el sentido, ¿cómo fue tu historia en el coleccionismo? O sea, no, me dices, me comentas que eres coleccionista en general. Sí. Entonces, me imagino que empezaste con otro tipo de coleccionismo aparte del Funko, porque el Funko, pues, para empezar, la historia no tiene como que mucha trayectoria, a lo mejor aquí en, en México y, pues, no era muy accesible en, en, digo, ahorita ya. No era tan accesible. Ya no son tan accesibles. O sea, para mí ya son como un lujo de, de vez en cuando. Sí, se te hace. Sí, pues, es que, o sea, obviamente el precio sí es accesible. Sí, sí, sí. Pero no es como que así, a la edad más corta, pues, te puedas permitir esos gastos. O sea, para ti antes 300, 200 pesos eran muchísimo dinero. Sí, sí, sí. Y ahorita, pues, dices, ah, sí, me lo puedo comprar, pero antes era como que no, cómo gastar tanto dinero en una cosa coleccionable, ¿no? Sí, exactamente. Yo empecé con, bueno, coleccionando yo creo que desde chiquito todos empezamos a coleccionar cosas porque nos lo vienen colcando desde, desde los tazos, vaya, y el intercambio de cosas y de ahí yo me empiezo a hacer coleccionista. ¿Tiene que ver con eso? Eh, no. Ah, ok, todavía, entonces no, no lo sacamos todavía. Ok. De hecho, está curioso porque es un Funko, pero es para hacer una comparación, pero ahorita, ahorita te la digo. Ok. Empecé con los tazos. De los tazos yo creo que ya me empecé a saltar a, ¿qué? ¿Videojuegos ya coleccionar para Xbox? ¿Con los tazos de qué? Empecé con Pokémon. ¿Con las, la primera tira de Pokémon que salió? Sí, sí, sí. Son los 150, los primeritos. Y los tienes todos todavía. No, ya no, ni uno. Te los tiró tu mamá. Ah, qué típico, típico. ¿Por qué hacen eso? O sea, ¿por qué? Güey, yo me acuerdo que también tenía juguetes que yo decía. Ah, no mames. Tenía una colección de la primera película de Shrek, del Shrek, el gato con botas y el burro. Ah, ok. En peluches que hablaban. No manches. Sí, güey. Y digo yo, esa madruguita valía un chico. Los tazos no te paso de lanza. Ah, ¿sabes qué? Sí colecciona y está bien chido traerme. Eh, microfiguras de acción de la WWE. Ah, ¿todas las tienes? Sí, tengo algunas. Yo tenía poquillas. Tengo algunas. De hecho, tengo abajo una, una del triple H, pero ahorita, ahorita voy por allá. Pero sí, continúa. Empezaste con los tazos de Pokémon. A partir de ahí, ¿cuál fue tu siguiente? O sea, ¿en qué punto brincaste? ¿En qué línea de tazos brincaste? ¿O solamente coleccionaste Pokémon y dijiste, necesito algo más? Pokémon. Y luego me acuerdo que había una Dragon Ball Z que yo creo que esas eran de las que más me gustaron. Hubo de los Simpsons, de Bob Esponja, me gustaron una versión de... Y luego les decía otra de Pokémon que tenía una versión como de tazos que rebotan. Con goma, sí. Ajá. Que ahí salieron ya los Mega, ¿no? Sí, los Mega. Habían salido ya los Mega. Yo creo que ya aquí me quedé. Ya en la secundaria me metí más como que el mundo de Yu-Gi-Oh por unos... Pero Yu-Gi-Oh también había salido antes de Pokémon, ¿no? En tazos. Híjole, tal vez sí. Pero de lo que yo recuerdo que agarré Yu-Gi-Oh fue cuando... Ya, pues adelante. Ajá, la agarraron en tela abierta, yo empecé a ver Yu-Gi-Oh y empecé a juntar las carquitas. Y luego me acuerdo que yo cambié esas cartas de Yu-Gi-Oh por unas cartas de Huevo Cartoon que eran igualito. No, no. O sea, cambiaste todas. Sí, o sea, se cuenta que eran como unas 300 cartas de Huevo Cartoon. Ajá. Y yo tenía 100 de Yu-Gi-Oh. Y dije, es una ganga, ¿no, manches? O sea, son 300 cartas de Huevo Cartoon. Y está bien chido porque estaba el Huevo Wolverine, estaba el Huevo Bond y todo ese rollo. Y decía, pues está bien, o sea, se va a jugar igual, pero nunca sabía que iba a tener más explotación en el mundo de Yu-Gi-Oh que era su Huevo Cartoon. Que igual es un ítem chido, ¿no? Sí, a mí me encanta Huevo Cartoon. Sí, claro. Se me hace uno de los cartoons mexicanos muy originales que empezaron de ese chido. Sobre todo los videos. Sí, cómo no. Los videos de tu de aquí. La cena de Navidad con Huevo Cartoon, güey. Está bien chido. Los compadres. Los compadres. Había uno que era el Lama Lima, algo así, ¿no? Que era un huevo y había un limón ahí que lo acompañaba. A ver, mis estadísticas, por favor. Lama Lima. Huevo. No. Huevo Cartoon. Esos. Esos. Wow. Pero guayate la animación, o sea. Osama Bin Huevo, Dios santo. Le di carta de eso, estaba chido. Sí. Hasta películas salió, la neta. La película está chido. A la gente que se le ocurrió eso. ¿En qué año habrá salido Huevo Cartoon? Es que no sé si te acuerdas. Yo estaba en primaria, fíjate. Cuando empezó a salir. Huevo Cartoon. Por televisión abierta. Todavía me acuerdo que por internet empezó a hacer su auge. Origen. Es que me... 2001. Es que yo me acuerdo. No, no, ni de chiste. Pero iba a ser una referencia de una saga aquí en YouTube que se llamaba Pogonyuto. Pogonyuto, sí. ¿Sabes qué es? Sí, cómo no. La gente real sabe qué es esto. Los reales. Que era básicamente Pokémon, eh... Dragon Ball. Dragon Ball. Yu-Gi-Oh y Naruto. Y Naruto, así es. Es que me fui con las... con los acrónimos, pero sí. Eh... Y... Y era una... ¿Cómo lo podías describir, güey, Pogonyuto? Que ya volvió, ¿no? Pero... Ya no fue lo mismo. Ah. Ah. Sí, sí. Es que de repente... Creo que a la segunda temporada dejó de hacer contenido el güey. Porque no ganaba nada de eso. En ese entonces, pues, YouTube era... Era... Eran pañales. Estaban pañales. Sí. Y... Y pues no había la monetización de ahora. Pero, pues, la gente siempre le decía, güey, ya regresa. Duró como 10 años sin subir absolutamente nada. Pero estaba muy chido. O sea... Bueno, lo recuerdo también con mucha nostalgia. A lo mejor ahorita lo veo y digo, no mames qué... Qué ojete está. Pero para hacer el primer contenido como de animación independiente en México junto con... Negas. Negas y... ¿Cómo se llamaba el pollo? Galaxia. Sí, Galaxia. Ah. El... Killer Pollo. Killer Pollo. Y el Killer Pollo yo creo que sí se quedó en la nostalgia de la gente muy... Muy arraigado. Es que era todo... Era una sátira absolutamente de todo. O sea, había episodios donde tenía que aprender a hacer el Kamehameha y tenía insinuaciones sexuales, drogas. O sea, iba a ver a Boa Esponja para aprender. O sea, se comía un hongo de Boa Esponja. Güey, eso ni siquiera es parte de ninguna de los animes. Pero ahí está, güey. Y pues también el pedo de las licencias, pues antes no había tantos pedos. Sí. Era... Era una joya. Luego salió ya, este... La del Darkar. Ah, Betelverge. Betelverge. Que fue, yo creo que... No, manches. Yo creo que fue... El profesor de esta madre y ya lo explotó y... Sí, me da... Me da un chingo. Es el mismo creador el... Según yo no. No, son otros. Según yo no. Según yo sí son otros. Pero sí, güey, la neta. Qué locura. Te iba a hacer la referencia con... Con Boa Cartoon porque se me hace que tiene mucho de ese humor y en el estilo de animación también se ve muy... Muy parecido. Sí. Pero pues igual era... Era lo mínimo necesario para expresar ideas y expresar chistes y sacar risa, güey. Exactamente. Pero bueno, así me comentabas que con los tazos, Yu-Gi-Oh! y a partir de ahí, ¿qué fue? Yo creo que ahí me di un... Un stop. O sea, no tenían dinero, no tenían nada, no sabían de qué hacer de mi vida. Y yo creo que en pandemia... Yo creo que hemos hecho no teníamos el tiempo hasta de... Darnos una retroalimentación de... Hacia adentro de quiénes somos nosotros. Sí. Llegó un momento... Yo los Funko los conocí de una manera súper random. Sí, todo cómodo. Ahí está. Ahí está mejor. Ahí está mejor. Ok. Yo los Funko los conocí de una manera súper random. Me acuerdo que estaba trabajando... Y estaba viendo... Creo que era The Lash and Jewel... El... El documental que salió de Michael Jordan en Netflix. Y yo soy mi amante de Michael Jordan. ¿No es el de las Nets? Ándale. Sí, es cierto. De las de en Gran Jumontalgo. Está genial. No manches, está genial. Sí, sí. Y dije, ¿sabes qué? Necesito una figura de Michael Jordan en mi colección. O sea, la necesito porque la necesito. Necesito algo que me represente y algo que me siga motivando a seguir adelante. Total, de que me metí a Mercado Libre y empecé a ver las figuras. 1.500, 2.000 pesos, 3.000 pesos, 50.000 pesos. Me topé una súper exclusiva que está bien chidota. Pero no pienso pagar 50.000 pesos por una figura así. No, ni de chiste. Y me salió un Funko. Y dije, ay, caray, ¿qué es eso? Y luego ya me quedé viendo qué era. Me estaba en promoción. Estaba en 300 pesos ya con el mío incluido en Mercado Libre. Dije, pues bueno, es Michael Jordan. Vamos a ver qué tal. Sí. Dos días me llegó y empecé a ver la figura. Y me decía, ah, qué chida está la figura. Y de ahí me empecé a investigar más. Y luego supe de que había de Marvel. Y luego supe de que había de unos artistas que me gustaban. Sí. Y de la WWE. Dije, ¿sabes qué? De aquí soy. De aquí voy a ver si. Hasta la playera atrás de... ¿Esa playera venía con un Funko? Sí. Sí, sí, sí. Ok, bueno. Ahorita vamos a entrar en eso. Ahorita entramos en eso. Yo también, justamente, gracias a poco, acabo de regalar un Jordan por lo mismo. Porque tú sabes lo que le gusta a la gente muchas veces, ¿no? Ajá. Como que le puedo regalar. Ah, mira, me acuerdo que dijo que le gustaba esta serie. Pero si buscas artículos relacionados, pues no sales de las playeras, no sales de los pines, no sales de a lo mejor un póster. Y si quieres brincar algo más que tenga un poquito más de presencia, pues el precio sí cambia bastante. Y el Funko es donde entra ahí como área de oportunidad. Porque hay muchas opciones y sabes que fácilmente va a haber una que esté dentro de tu rango de precio. Claro. Y aunque sea buena figura coleccionable que se vea como que de niños, tiene sentido del regalo y tiene sentido de la representación de esa persona. Y de la, pues, de expresar que esa persona te importa y que la escuchas y que sabes este dato específico y que estás haciendo un regalo. A pesar de que no le guste la figura, va a decir, ah, mira, ese güey se acordó de mí porque sabe que le gusta esto. Y probablemente le guste, la neta. O sea, se va a sentir identificado, decir, ah, sí, me gusta, me gusta eso. A pesar de que no sea fan de coleccionismo, no sea fan de los juguetes. Claro, claro. Le va a hacer ilusión. Tienen algo así como los bochos y así como los peluches. Sí. Tienen la cabeza redonda, están cabezones y unos ojos altones. Que son características que no sé por qué por psicológicamente a los humanos les gusta. Y por eso cuando lo regalas a un lado, se cambian y luego, ah, qué chido, un Funko. Y luego porque se identifican y luego está bonito y todo el rollo. Está padre, me gustan mucho los Funko Papsos por ese sentido. Por ese sentido. Sí. Y pues sí, la neta me hacía mucho sentido. También, no sé si vas a, no sé si se has enterado de que van a sacar una serie del contrato de Nike con Jordan también para que se saquen pendientes. De una vez aprovechando el dato. Pero bueno, sí. Para empezar, ¿qué tipo de coleccionista eras antes? O sea, ¿eras tan arraigado ahorita con los Funkos con los tazos? ¿O simplemente te gustaba tener un chingo? ¿O si tradeabas con los que tenías para conseguir los que te faltaban? O sea, en ese sentido, ¿qué tan coleccionismo era con los ítems que tenías? ¿O qué tan quiero tener esto nomás? Yo creo que todos empezamos con el mundo de Funko Pop de... Es que cuando entras al mundo de Funko Pop, todo te llama la atención y empiezas a agarrar de un lado de Marvel y de Star Wars. Y le va, ah, qué buena esta figura, no me va a la tener. Ah, me gustó esta, pues la voy a tener. Y es a tener un chorizo ahí en tu colección. Un chorro de piezas de un chorizo y no sabes ni por qué ni por qué estás coleccionando. Ahorita ya me estoy centrando un poquito más en colecciones. Por ejemplo, ahorita sé que ya Funko Pop tiene colección de Goku, por ejemplo, en su forma base. Y luego Super Saiyan 1, 2, 3. Ajá. Super Saiyan 2. El Kaioken. Ajá, todo eso. Yo quiero todos esos Funko Pops. Ahorita ya tengo más o menos los complicados de conseguir, que son los de exclusión convención. Me falta uno, pero está carísimo. Así que eso también va a esperar un ratito. Pero ahorita es enfocarme en ciertas colecciones. Pero antes, o sea, con los tazos, por ejemplo. Eras de, ah, quiero todos los números y voy a hacer lo que pueda para conseguirlos. O solo era, ah, mira, tengo más, tengo más, tengo más, tengo más. Ya, ya, ya. Mira, de, de los tazos, sí me gustaba coleccionar de que si eran 150, pues tratar de conseguir los 150. Sin importar el costo, yo tenía que tener los 150. ¿Que estás de acuerdo que el 1 era el cabrón? Sí, sí, sí. O sea, el número 1 en todas las series de tazos era el primordial. Me acuerdo mucho en, en que yo batallé mucho para conseguir el número 1 de mucha lucha. ¿Cuál era? Era la pulga. ¿La pulga? Sí. Era la pulga y batallé demasiado y cuando lo tuve fue como que sí. O sea, no tenía la colección completa ni en pedo. Claro, claro, claro. Pero yo tenía el 1. ¿Sabes cuál batallé era en conseguir esa de la colección de mucha lucha? El papá de frijolito. El frijolito papá. Sí, ¿cómo se llamaba su papá? No, me acuerdo. ¿Quién sabe? A ver, vamos a buscarlo. Sí, también la, la directora Cerebro era mucho. Papá de frijolito. El chicharito, sí. Frijolito. Mucha lucha. Frijolito. Papá. Frijolito. Pero no sale el papá. Sí, estaba su papá. Me acuerdo. Creo que tenía como una máscara de visor. O sea, no sale aquí. Ah, ok. Sí, sí, sí. Me acuerdo que tenía el papá. Este güey. No, este güey. Sí. Pero, ¿cómo se llama? Mucha lucha. Papá de frijolito. Ay, pues escrito mal. ¿Cómo no va a salir? Casi no. Tenemos el espacio un poco limitado aquí. Una disculpa a la audiencia. Nombre. Papá de mucha lucha. Otra vez me salió. Ah, ¿por qué sale? Mucha lucha. Aparencia, personalidad. Relaciones. Relaciones. Baja construcción. Excelente, ¿no? Pues es muy, muy, muy. Muy útil esta fandom, ¿no? O sea, a ver, vamos a ver Wikipiria. Dios santo. Mucha lucha es una serie desanimada. El principal. A ver, no, aquí salen, ¿no? Personajes secundarios. La pulquita, frijolito. Minotauro. Minotauro es un... El rudo, presumido, buen amigo. Millonario. No sé. Creo que era él. Minotauro. Sí, si no me equivoco, creo que era Minotauro. A ver. Mucha... Minotauro, mucha lucha. Minotauro. No, no era, güey. Ah, ya. Este era el papá. Ah, no, el profe, ¿no? Sí, era el profe. El profe. Bueno, sí, no lo encontramos, pero sí. No sé qué más hayas batallado para conseguir. No sé si, por ejemplo, las cartas de Yu-Gi-Oh tenías las cinco piezas de Exodia. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y no te costó conseguir esas? ¿O al Mago Oscuro también era el más cotizado? No, fíjate. Antes no era tan complicado. Bueno, nada ni sabía, ¿verdad? Pero como te venían sobrecitos. Hasta en la Feria de Santerrito me acuerdo que te venían sobres de cartas. Pero eran originales. Ajá, quién sabe si eran originales o no. De morrillo no sabes qué onda. Sí, sí. Pero yo me acuerdo que las tenía. Ya después me enteré, una manera de identificar las originales de Yu-Gi-Oh, es que tenían un cuadrito, creo, de ladito. Un cuadrito dorado. ¿Lo podríamos buscar eso? Tal vez. Originales. Besos piratas. Yu-Gi-Oh. Que también ahorita podemos abordar el tema de los originales y los piratas con los Funkos. Porque vi que subiste un... Mira eso. Konami. ¿O te refieres a la portada? Por aquí debe haber un cuadrito. A ver, vamos a... Se debe de haber un cuadrito. Abrirlo en grande para que la gente pueda apreciar esto. Genuino. Fake. Ah, caray. ¿Cuál es la diferencia? Buena pregunta. Dark Magician. No, yo no veo la diferencia. Digo, ahorita seguramente los de Yu-Gi-Oh, los fans, sí no van a estar diciendo... Sí, ¿cómo es posible? Que no se den cuenta. Es obvio, ahí está. Incorrect text. Bueno, eso sí. Ok. Está más complicado de saber, porque mismo que te aprendas el texto de todas las cartas. Sí, claro. Fake original. ¿Pero a qué te referías con un cuadrito? Tenían un cuadrito en una esquinita doradito. ¿Pero en la carta o por el reverso? Eh, buena pregunta. No, estaba... ¿No es esto? Tal vez. Y en la nada lo estoy interpretando con un dorado. También los de estas de las cartas, los dobleces. Larger fonts. Ah, pues es que sí te tienes que aprender las cartas a fuerzas, yo creo, para identificarlo. Sí, no, nada más eso. Pero bueno. Continuemos. ¿No batallaste entonces? Bueno, sí, es que sí me acuerdo yo que casi no era complicado conseguir tantas cartas. Solo era como que, ¡ah, la madre tienes estas! Yo era muy fan del mago oscuro. Nunca vi la serie. Uh, ¿cómo no? Nunca vi la serie, pero el mago oscuro... O sea, el arte en sí de las tarjetas me parecía muy atractivo. Igual que las de Pokémon. No sé si también te entró el porco. No, fíjate, de Pokémon también no me entra... Bueno, los Funkos, algunos sí, los de Nostalgia. Ajá. Son los que yo sí tengo. Los del... Los Starters, ¿no? Ajá. De las primeras cuatro, a lo mejor. Sí. Ya, ni sé que ahorita... Hay Pokémones bicicletas. Hay un chorro, no. Hay Pokémones llaves, ya digo. Qué necesidad. Hay un Pokémon que le dieron un storytelling chido. No sé si lo viste, era... Creo que se llama Stardust. Stardust. Es un patito que hace cuenta de que estaba peleando en la última pelea, en la penúltima, para que Ash pasara a la final. Ajá. Y el vato se rindió, pero se rindió de pie y quedó acá paradillo. ¿Stardust Pokémon? ¿Ah, sí? Creo que sí. O algo de... Sí. Ponle Pato Caballero. Me acuerdo que es un Pato Caballero. Ok. Ay. Pato Caballero, Pokémon. Es, enero. Ok. Bueno, Sirfetch se llamaba. Farfetch, que es la evolución, ¿no? Ajá. Sí, te van a linchar poquito por eso, pero bueno. Machine. Pero bueno, creo que vamos a platicar. O no sé si quieres dejar tu objeto para el final, porque no sé qué es. No sé si tenga relación con lo que estás platicando. Ajá. O empezamos a hacer todo lo que traes aquí. Ah, si quieres vamos a enseñar. O bueno, vamos a hacer este primero, ¿no? Así. Ok. Que ese fue el regalo que tú me trajiste. Sí, este fue... Es el tuyo. Ok. Ah, no, yo quiero... Yo quiero enseñar esto antes, mira. A ver, a ver. Yo soy muy fan... No manches, el Elementor. Yo soy muy fan que no se va a ver aquí en estas pantallitas, pero voy a... voy a bajarlo para acá. Voy a hacer una selfie, sí. Bueno, ahí lo están viendo. Lo voy a bajar aquí. Yo soy muy fan de Max Steel. Yo de niño, precisamente, coleccionaba los Elementors antes de que alguien los tirara. Tenía... Obviamente no tenía los más caros porque de repente salió el tornado. Ajá. Y ese era un Elementor fijo que tenía un sistema como de rotación y estaba bien caro y estaba bien inútil. O sea, no podías jugar con él, güey. Entonces, nunca lo decía comprar. Pero sí, tenía el de tierra, tenía el de agua. Los primeros. Ok. Metal, tierra, agua, fuego. Luego salió uno de lava. Luego salieron los mega. O sea, que llegó en un punto de que primero lo quisieron hacer micro y luego todo lo quisieron hacer mega en absolutamente todos los coleccionables, güey. Sí, sí, sí. Entonces, pues, la neta, o sea, ahí en vergas esta madre. Está bien, sí. Y yo nunca lo tuve. O sea, yo nunca los tuve cuando salieron. Ah, lo acabo de conseguir hace poquito. Ajá, lo acabo de conseguir hace poquito. Y soy muy fan de ir a los tianguis, güey. Ok. O la paca o como le digan en su lugar de origen, no sé. Y me lo compré, güey. O sea, lo vi y dije, no mames, que no vea a este güey que me estoy deshaciendo por comprar el Elementor porque me la va a dejar caer macizo con el precio. Y llegué y yo, oye, ¿cuánto cuesta ese mono ahí? Acá lo sigo. Ah, claro, sí. La típica, no. Sí, mola, sí. Démelo. Y está casi entero. Lo único que sí es que casi no sé, casi no... Está un poquito dañado la cabeza. Pero yo también, jaja. No, pero no sé si es así por defecto o sí qué, pero está entero. Está completamente entero y lo busqué y la última vez que tiene una venta registrada salió en dos mil baros. ¿Dos mil baros? Ajá, yo lo tengo, lo compré por mil pesos, güey. Por mil pesos, por cien pesos. Pero no lo voy a vender, o sea, está bien chido. Obviamente no tiene el sistema que tenía el Elementor pequeño o tamaño estándar. Porque me acuerdo que la espalda se le arqueaba y eso hacía que los picos estos salieran a la luz y cuando se levantaba se retraían. Pero es un elemento muy chido para tener. Sí, está muy chido. Sí. Yo me acuerdo del Elementor que tuve, era el del agua. Tenía un látigo, ¿no? Ah, sí, sí, el clásico. Ese también está bien caro encontrar. ¿Neta? Sí, yo me clavé un chorro cuando compré este güey y empecé a buscarlos. Y sí, es como que los más cotizados porque fue el primero. Ah. El Elementor agua fue el primero. Bueno, es como tener el tazo número uno. Sí, sí, claro. O el primer Funko, o el Freddy Funko. No, no sé. No, manches, no tan. Pero sí, vamos a empezar a varir el objeto que me trajiste, el que me regalaste. ¿Sabes qué es? Sí, yo sé qué es. Vamos a hacer un unboxing aquí. Ok, es un duende. Bueno, no. Ok. ¿Tiene gorrito? Sí, tiene gorrito. Ok. Es un Funko Pop navideño. Un Psycho Santa. ¿Qué tiene? ¿Un carbón en la mano? Ajá. Ok, está limitado a 3.000 piezas. Sí, sí, sí. Y es un número 7, lo cual significa que... Es el número 7 de los personajes creados por Funko Pop. Ok. Estos personajes son los que crea Funko. Tiene una línea de creación de personajes. De hecho, tiene uno que se llama T-Bone, si no me equivoco. T-Bone. Y es una vaquilla cargando una carne de corte de T-Bone. A ver, vamos a buscar. T-Bone Funko. T-Bone. Ok, es este. ¿A partir de qué año o por qué empezaron a sacar sus propios diseños? Están locos. Y yo creo que, pues... Esto fue ya que regresó el güey, el güey de... El original. Porque ya ves que vendió la empresa. Ajá. Porque ya era demasiado para él. Sí, sí, sí. Y se la dejó a un buen amigo suyo que le había visto toda su trayectoria y que traía menos noción. Sí, a este, a Brian Mariota. Pero más mundo empresarial que ahorita es el. Ahí sigue. Que ahorita es el sí. O sea, si lo vas para eventos y todo, la cara es Mike Becker. Que es el primero que empezó todo. Que según yo fue el que volvió y ya le dieron otra vida. Por eso pregunto. A lo mejor y esta fue después de que él volvió. No tengo idea. No tengo idea. Nunca he investigado desde cuándo empezaron a salir estos coleccionables. Como Beauty Vlogger, ¿no? Está muy chido, güey. Sí. ¿No se te figura los de Ratfink? ¿Los de qué? ¿Nunca has visto los Ratfink? No. El tipo de dibujo que tiene atrás es casi igualito a los que te digo. Que es una rata típica allá de los. Creo que es coleccionables también. Pero muchos allá de Estados Unidos. Ok. Y pues vamos a ver. Explícame qué onda con los fakes y los originales de una vez. Ya que vamos a ir primero. Ya después van a ser más de apreciación. Ok. Pero sí. Ah, pero es el número 7. ¿Significa que es el de los primeros 7 de ese en específico? ¿O de la línea de las creaciones de Funko? Fíjate. Todos los Funko Pops te van a aparecer aquí para identificar un Funko. De ser un Pop. Todos tienen que decir que Pop. Y aquí en la parte roja te dice de qué línea pertenece. Aquí por ejemplo dice Funko porque pertenece a la línea de los creados por la marca de Funko. Aquí puede decir Marvel, Star Wars, DC, música, etc. Y este número corresponde al número de serie que es. Ok. Por ejemplo este es el número 7 de 100. O 7 de 20. Y para identificar unos piratas lo principal que se puede saber es que en la parte de abajo tiene que venir su código. Su... Oye ya me asusté aquí no viene. ¿Cómo se llama? Ah no ya. Su clave de... Sí viene... Ay su número de serie. Su número de serie. Sí, sí, sí. Su número de serie. Hay manera de hasta abrir los Funkos. Ok. Todo tiene su mañita. Tutorial. Tutorial. A ver vamos a hacer el tutorial en vivo. De preferencia se recomienda abrirlo con una tarjetita. Aquí metes la tarjetita y nomás lo empujas para que se abra fácil. Ok. Y así evitas que se dañe la caja. Lo padre de los Funkos es que los puedes sacar de la caja y no pierden su valor. Ok. Como no tienen algún sello de seguridad o algo no pasa nada si lo sacas de tu caja. No se mancha la caja y no nada. Sí en ese sentido fueron muy inteligentes al hacer eso. Porque sí, la mayoría de las cosas, por ejemplo lo de la WWE, tienen pues ya ves que el sticker de WWE que es Hollow y tiene un holograma y así. Que dije exactamente lo mismo. Pero usualmente ese sticker lo usaban para sello de calidad en muchos de sus consumibles. Sí. El sellito. Ah pues sí, este de aquí. Vamos a ver si se ve. Eso que habría un lado de Walmart, que ahorita también vamos a criticar lo de los sellos. Pues lo usan como garantía, ¿no? Como... Sí, como... Sí, entonces eso daña las cajas. Porque lo ponen en los bordes y tienes que romperlo o tienes que arrancarlo o tienes que hacerle algo para sacarlo. Claro. Pero bueno. Y acá abajo, si te fijas, viene... La base. La base. Bien, bueno, no subas. Puedes enseñar la cámara si gustas. Aquí esta. Esta. Ajá. Ahí todos los Funkos tienen algo en la parte de abajo que... Todos tienen que tener un número de serie. Y aquí tengo un dato curioso que no muchos saben. Fun fact. Funko fue marca registrada desde el año 2015. Todos los Funkos que salgan 2014, diciembre de 2014 para atrás, no cuentan con la R de marca registrada. Muchos pensaban que eso era una manera de identificar un Funko falto, pero pues no. Depende también ver el año en que salió el Funko Pop. Ok. O sea, no lo habían registrado en la primera vez que salió en la Comic Con y cuatro años después. ¿Tú crees? Y fue porque sacaron a la venta algo que no estaba registrado. Funko no es lo mejor en calidad que digamos. Sí, se le va su pinturita a veces en las figuras y todo. Sí, me imagino que también la gente coleccionista tiene sus piquines. ¿Cómo se dice piquines? Sus... Sus mañitas, sus... Pues sus cosas con las cuales se pueden poner medio roñosos a la hora de comprar. O ponerse a buscar entre todos los que hay disponibles para elegir el mejor. Ajá. En el caso de... Supongo que esa es la gente que suele hacer más tradeo con ellos que coleccionar o un poco de ambas. Sí. Guau, qué chido, güey. No sé por lo de empezar porque yo también traje algo, güey. A ver, a ver, a ver. Bueno, vamos a ir quitándose la mesa porque hay cosas aquí. Compré... Una caja. Ah, ¿tú estás preparado? Compré una caja. ¿Viene Funko? Que trae seis Funkos y uno especial. A ver, a ver. Que yo sé que como fuera de Funko, de Funko, de consumidor de Funkos, pues está... La caja que compré está medio pinche, sí. Pero me pareció muy entretenido, pues sorprendernos, no así como niños, como que ah, es Navidad. Y aparte viene un especial, vamos a ver qué tal sale. La caja decía que cubría superhéroes, cubría anime. Ah, es una Mystery Box. Películas, ajá. Ok, ok. Es una Mystery Box, no sé qué va a haber aquí. Goals, cualquier Naruto, cualquier Sasuke o... Eh, bueno, de Naruto cualquiera, mientras no sea Sakura, Ino... Ok. Eh, Hinata, eh, de Dragon Ball también. Bulma sí, sí saca... De Hinata no hay. No, no hay. No, va, es la esposa de Naruto y no hay Funko. No hay Funko de... Este... Eh, de Marvel, te acepto cualquier Loki. Eh, de música, cualquier Michael Jackson, cualquier... Cualquier leyenda de la música, yo creo que estaría chido. Este... ¿Tú ya sabes qué es o todavía no sabes? No, no sé qué es nada. No sé qué es absolutamente nada. Pero sé que hay uno... Bueno, decía uno especial, uno de seis. Ah, ahorita es... Entonces, bueno, puedes sacar el que quieras. Puedes sacar el que quieras y platicamos acerca de él. Va. Si tienes alguno parecido. Eh... Mira, justamente estamos hablando de él ahorita. ¡Ah! Miren qué lacra son, eh, compra los más baratos, hijos de su pichimadre. ¿Cuánto te salió en la caja? Eh, 1200. 1200. ¿Te supone que viene costo de recuperación o es totalmente...? Es arbitrario. Arbitrario. Ajá. Ok. Pero igual no lo hice como para eso. Solo que si es algo que tienen que considerar, pues la gente... Sí, claro. Sí, sí. Pero es que dije... Güey, si uno me vale 200, 300... Pues cuatro son el precio de la caja y traigo seis, ¿sabes? Claro. Aparte dije, ah, los puedo regalar, ¿no? Así... El Venenoide. Ok. El Venenoide. Que aquí viene la serie. Me encantaron los nombres, güey, que le pusieron a los... A los chavroes de Marvel. Sí. ¿Qué dice? El Aracno. ¿El Aracno? El Aracno. El Venenoide. Hay uno, el Chimichanga de la Muerte. El Chimichanga... El Chimichanga de la Muerte. Ahí los pueden ver. La estrella cósmica que se parece a la Marvel. Sí. El Animal Indestructible. Pues el Wolverine. El Furiosa. El Héroe Invicto. ¿Por qué crees que no habrán sido tan... Tan... Eh... Populares estos? No sé por qué la gente no los recibió. A mí sí me gustó mucho ese tipo de colaboración. Porque están mezclando Marvel con algo muy mexicano que es la lucha libre, ¿sabes? Sí. Sobre todo aquí. Ajá. O sea, que hubieran sido populares en México. Pero tampoco sé cuántos habrán sacado como para que... No, sería un chorro. Sí, hay muchos. Pero igual, o sea, son de las que no sé si supiste que quemaron, si no me equivoco, 200 millones de pesos en puro stock de que no se le vendió a Funko. No, no, no. Platícame eso. Es la única vez que les ha pasado y por qué sucedió. Vi que eso hice un TikTok al respecto, solo que no quise, este, meterme más a ver porque dije, ah, le puedo preguntar en persona. ¿Esto en qué año nació? ¿En qué año pasó? O sea, ¿por qué pasó? Este año pasó por una sobreproducción del momento de que... Bueno, sobre stock, se podría decir. Sí. El momento de que, ¿sabes qué? Estamos sacando más piezas, pero ya no tengo dónde ponerlas. Y lo que quería hacer Funko, la manera estratégica que se les ocurrió fue quemar las piezas. ¿Por qué quemarlas en vez de venderlas? Pues, básicamente, si sacan las piezas más baratas, pues se va a devaluar su mercado. Sí. Así que lo mejor sería quemar las piezas para respetar todavía el precio que están manejando ahorita. Pero quemaron las que tenían stock. Sí. Ok. Dos stock. Que ahorita podemos platicar también de qué significa que una pieza esté en stock todavía. Ok. Sí, sí, sin problema. Entonces, bueno, primero, calificación. ¿Cuánto le das? Eh, a mí eso me gusta, le voy a dar un 8. 8 de 10. 8 de 10, ok. 8 de 10 Funkos. Eh, si viene otro voy a estar muy decepcionado. A menos que sea la chimichanga de la muerte. No, no te pures. Pero me gusta el ítem, me gusta la representación mexicana que tiene. También le voy a dar un 8, el Venenoide. Sí, sí, sí. Que sería el Venom chunco aquí. Este tampoco, híjola. Ay, ay, ay. Uno de Eternals, ok. Si te digo la verdad, ese Funko está baratísimo ahorita. Ay, el otro no. Creo que está más barato ese todavía. ¿Ese todavía? Sí. No me acuerdo quién es este güey. Por lo mismo. Están al mismo precio. ¿Quién es güey? Yo me acuerdo que me gustó mucho esta película porque se me hizo muy cruda para lo que Marvel me iría manejando. Está muy, me gustó mucho el serie que manejaron en esa de Eternals que hace mucho no veíamos. No mames, que hubiera salido el Harry Styles todavía. El Eros. El Eros. Imagínate. ¿Pero quién es este güey en la película? No me acuerdo. Bueno, calificación, ¿cuánto le damos? No, se lo voy a dar un 3. ¿Un 3? Tan ojete me está yendo. Ay, ¿sabes qué es lo peor? Bueno, no, el otro también es de Marvel, así que creo que todavía puede salvarse la historia Marvel. ¿De qué? Tenemos algo en Loki. O sea, que si hay otro de Marvel que sea uno, que se me haga ilusión de perder. Aunque no tenga mucho precio, o sea, el precio X, pero se va a ver muy lacra que estén todos así los más baratísimos. Pero bueno, pues tiene que ser negocio para la gente. Este mejoró bastante. Este mejoró bastante, ok. Porque es una de mis series favoritas. A ver, damos un 8 y un 3. ¡Ah, no mames! Ese sí es. The Professor. Ey, está bien chido. Está bien chido. ¡Guau! El nivel de detalle. 744. Pues es un chingo, ¿no? Pero bueno. Aquí está, mira lo que pueden decir. Pop Televisión. La Casa. ¿Solo hay 4? No, sin más. Pero creo que de esa... Es que se manejan por waves. Ah, ok. De esa oleada. Por oleadas. Ese tiraje, vaya. Collect the Mall. Que imagino que este va a ser de los últimos, porque ya son los más... O bueno, es que el Profesor también. Fíjate que nomás sacaron de la primera temporada, eh. O sea, ya segunda y tercera nunca sacaron ya más Funko de La Casa de Papel. Pero si están los... Está Helsinki, está Denver, está el Profesor, está el Profesor... Hay un... Si me acerro que no está ahí, hay un Profesor vestido de payaso. No, no. En el capítulo que salió. El Profesor madeado, sí. De hecho, hay Chase de cada uno. Chiquete, vamos a... Ok. Te vas... Voy anotándolo. Están los Chase. Chase que sería un tipo de sello o es una característica de los Funkos. Es una característica de los Funkos que yo creo que los hace... Parte chida del coleccionismo de que te haya sorpresa. Porque un Chase sale cada una de cada seis piezas. O sea, supone que, por ejemplo, este es el Profesor. Pero de repente si te topas un Profesor que tenga otro traje. Ajá. Es como una versión Shiny. Vamos a decirle que es como la versión Shiny de... Sí, como los tazos. Ajá. Es la versión Shiny de los Funkos. Ok. Por ejemplo, la versión Shiny de Berlín y de Tokio es que tienen la máscara. Oh. La versión Chase. Ok, ok, ok. Sellos, ¿qué más te he dicho ahorita? Los sellos. Las Waves. Las Oleadas. Las Oleadas. Ah, el Stock. El Stock. Ok. Oleadas, Stock. Stock o así. Ok. Para que no se me vaya. Porque sí hay muchas terminologías que pueden influir mucho en la edición. ¿Cuánto le damos? Yo le doy un 10, la verdad. Sí, es un 10. Yo le doy un 10 por lo que se rificó. Esta serie para mí porque está muy chido el Funko. Se ve que tiene su detalle. Aunque sí se le da la pintura, como dices, pues la calidad es como que la mayoría. Porque está producido en masa, sobre todo porque, pues, La Casa de Papel fue un boom. Fue un boom. Y el mundial, me imagino que también ha de haber de, del Squid Game de estas madres. Sí, y no pegaron tanto, eh. O sea, a la gente le gustó la serie, pero compartiendo una figura de colección, como que... No tanto. No tanto. Pero bueno, continuemos. Van tres. Vamos dos de... Este me gusta. Dos de tres. Dos de tres van bien. Sobre todo porque hay en otra película. Un bumbully. Ah, no seas mamón. Pero la versión de las caricaturas. Guau. Retro Toys. Aquí está. Retro Toys. Este... Bueno, el profesor ha sido el más caro de momento o no? Yo creo que sí. Va. Un bumbully. La verdad también... Eh... Yo tengo una conexión con un bumbully muy chida porque fue de los primeros Transformers que tuve. Ahorita tengo dos Transformers. Ok, ok, ok. Eh, que también... O sea, colecciono cosas de poquito. Ya. Eh... Ah, no está aquí. Bueno. Pero yo tuve... Mi primer... Mi primer Transformer fue un bumbully. Justamente el primero, el Camaro. Y me acuerdo que antes estaban súper complejos de transformar. Tenías que ver un tutorial. O sea... Ay, ay. Tenías que hacer circo, marami y teatro para encontrar el... La forma de regresar y la de... Eh, transformarlo. Ok, ok. Y bumbully siempre va a tener lugar en mi corazón. De hecho, empecé a buscar a raíz de eso. De que me regalaron un... Un Transformer. Eh... En la posada de mi trabajo porque lo puse. Ya. Eh... Empecé a buscar también figuras de bumbully, pero obviamente no... No me las puedo permitir porque están muy caras, ¿no? Entonces, sí me hace mucha ilusión. Está medio chistazón. Y... Eh, está cómodo. Para ser parte de la serie... Megatron también está chido. Empecé el Optimus. El Jazz. Güey, me encontré el Jazz también en un tenis en 30 pesos, solo que no tenía la cola de pato. O sea, sí le faltaba ese detalle. Ah, ok, ok. Güey, ya está chido encontrarlo. De la primera tira... De la misma tira del bumbully que yo tenía, dije yo, no puede ser, güey. 30 pesos, güey. Te lo hubieras llevado. Sí, sí. Ya tú consigues la cola de pato en un derralón. Sí, sí. La verdad, sí. También tengo luchadores. Aquí los... A esos sí los tengo. Los tamaños real. ¿Tienes los Ultimate? No. ¿No? No, ya... Sí, empezaron a tunear todos los luchadores. Ah, ok. Pero bueno, va muy bien. ¿Cuánto lo veíamos? Le voy a dar un 8 también. Sí, se me hace chido. No sé, no me convence tanto porque siento que le quita la seriedad. Sí se ve más juguetoso. Sí, no sé si lo notes, pero en el medio tiene el carrito. Sí, sí lo vi. O se tiene la forma del carrito. Sí lo vi y abajo también la... Ah, no manches, es cierto. Los pies tienen los focos del bochillo. No, sí le digo un 8. No lo sé. Estoy más acostumbrado al Bumblebee... De las películas. Camaro, ajá. Yo le voy a dar un 7. Pero de momento... ¿Va siendo el más caro o no? No, el profesor le gana. Ok. Va bien, va bien, va bien. Me está gustando. Ese está chido. Van 3 de... Van 3 de 4. Buen ratio. ¿Otro chido? Sí. ¡No seas mamón! ¡A la verga! Tiene toda una historia ese... Ese Funko. Porque son de los que sacan... La edición Funko Pop... De reciclaje. Esta cajita es reciclada. Por eso está como de color cartón. Y que apoya el mundo... ¡A la verga! Güey, me mama la serie de Otar. Y brilla en la oscuridad. Bien chido ese. Puede buscar cómo brilla. ¡Wow! No paquetes un... A ver, enséñanos la cámara mientras buscas. ¡Wow! Mira, la figura dice 20% reciclado de material. Y la caja es un 80% de reciclado. ¿Cómo lo buscó Avatar Spirit? Busca el avatar Funko 940. No seas mamón. ¿Para qué está bien barato? ¿Por qué está tan barato, güey? Sang Spirit. Bueno, para la gente que no vio avatar. Ahí está. O que sí vio avatar. Así brilla. Vamos a... Bueno, aquí está la caja tapando. A ver, vamos a abrirlo en una nueva característica. Bueno, es de Funko. Significa mucho para mí porque Avatar es una de las series. No es anime. Spoiler. Que significaron mucho para mí. Yo creo que muchos. O sea, es... Sí, güey. Está increíble, está increíble. Se me hizo un... O sea, un antes y un después en mi vida. Todavía me duele ver el episodio donde se roban a... ¡Apa! ¡Apa, güey! Sí, no, no mames. Entonces, el Spirit es como cuando alcanza la... ¿Cómo se le podría decir? La realización de su ser. Y se vuelve mono azul y flota y hace un chingo de cosas. ¡Wow! Y al parecer, pues, es la única... No hay más aquí. O no sé si sea por el tiraje de reciclación. Ajá. Me imagino que sí debe haber los personajes. Hay un chorro de avatar. De avatar. Pues ahí trae el logo de... Bueno, ya decía este, ¿no? Pero de que abría en la oscuridad. Y es Special Edition. Que en este caso es especial por la caja de reciclado. ¿O por qué? No, porque es perteneciente a una tienda. Creo que en este caso era la tienda de Vox Launch. Ahí de Estados Unidos. ¿Esos son los que... O sea, siempre que es exclusivo de una tienda, tiene el de Special Edition? Cuando viene exclusivamente de la tienda. O sea, que la agarraste de la tienda, por ejemplo, de Vox Launch. Viene con el sticker de Vox Launch. Ajá. Cuando la tienda comparte este Funko Pop para los demás países, llega con este sticker de Special Edition. Ah, ok. O sea, valdría más si tuviera el sello de la tienda que este. Aquí en México. Pero allá en Estados Unidos vale más este sticker que... Que el de la tienda. Que el de la tienda. ¡Wow! O sea, tan... Esto es un mundo... Güey, no, le pongo un 15, güey, a este finchillo. Sí, es muy bonito. A pesar de que sea el 940, me hace muy chido. Y luego la caja está bien bonita, está bien chida, todo, güey. Todo, todo, todo. Me compré el 940. Estoy, estoy muy emocionado. Bueno, ese fue el más chido según la descripción de la caja sorpresa, porque es el especial. Vamos a cerrar con un Loki. ¿Vas a decir? No, no vamos a cerrar con un Loki. No, pero también tiene cuernos. ¿También tiene cuernos? ¡No seas mamón, el Madara! El Madara. ¡A la verga! El Madara de los seis caminos. Güey, está bien elegante. Está bien chido. Y hay una versión glow. ¡Verga! Yo diría que esa es más chida de aquí atrás, güey. Sin perros. Ah, fácil, fácil. Sí, 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 totalmente. Güey, Madara, Madara, sí, güey. Es uno de los personajes más estéticos que tiene la saga. Dentro de mi punto de vista. De Nardo Shippuden. Vean, qué belleza, güey. Estoy encantadísimo con esta madre. Güey, yo sé que dije que iba a regalar, pero no, lo siento. Jódanse. Jódanse. Les aviso que aquí sí empezamos todos los coleccionistas. ¡Guau! Una vez que entra un de Funko Pop, ya no puede dar marcha atrás. Han creado un monstruo. Han creado, al rato va a estar lleno de Funko. Sí. Güey, no manches. No, 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 no. Increíble, ¿eh? Cerramos con broche de oro esta presentación. Esta cajita. ¡Guau! Compren esto. No se van a arrepentir. Comprenlo. Sí, y aparte que son bien fáciles de coleccionar, fáciles de acomodar, porque puedes coleccionar en caja y puedes empezar a alpilarlo si no pasa nada. Sí. Ya te hiciste un poco para atrás tú. Ahí. Puedes ir más adelante. Ya, ya, ya. Ok. ¡Guau! Digo, es la 1196, pero para mí es la 1. Para mí es la 1. Güey, estoy muy feliz, güey. Estoy muy, muy feliz. Este, sí, a excepción del Druig, que no sé quién es, güey. Este, me encantó. Me encantó. Me faltó Loki, güey. Si coleccionaras Funkos, ¿qué coleccionarías? ¿Qué línea empezarías a coleccionar? ¿Con qué línea empezarías? Es una gran pregunta. Bueno, tenemos en cuenta que empezaría coleccionando los que van sacando. Ah, ok, ok. Porque ya ni de pedo podría ponerme la corriente con cualquier línea, a menos que sea una cortilla. Pero siento que si me voy por algo que me gusta y quiero empezar a coleccionar, me va a picar tenerlas atrás. Entonces, prefiero tener una que tenga poco tiempo de haber salido o empezar desde un punto específico para no clavármelas. O comprar así las más emblemáticas. Está bien cabrón, está bien cabrón. Es que... Por eso mucha gente agarra como que de poquito a poquito y luego de ahí como que, ok, ahora quiero concentrame en una sola cosa. Yo creo que no me iría por una colección específica, me iría por los personajes más representativos de las series o cosas que más representarían para mí. Así como un Goku, un Goku fase 3, un Gogeta, un Trunks que estuvo muy chido en ese entonces, un... ¿Cómo se llamaba la fusión del Trunks y el Gohan? Un Gotenks, un Gotenks, un Gotenks fase 3. Los Majin Buu me encantan, güey. Ah, los Majin Buu. Tendría, tendría los Majin Buu. El Cell, también dije yo, verga, el pinche Cell. Ya están todas las transformaciones ahí en Funko. Tendría el Cell. Bueno, eso es de Dragon Ball. Luego de Naruto, pues me iría por el Naruto. El Naruto de... ¿Cuál es Naruto? El Naruto, el bebé, el Shippuden. Ah, el de Kokage está bien chido. Ajá, sí, pues es que me voy yendo por... Ah, ya, ya, ya. O sea, no voy a... Te vas por orden. Simón. El bebé, el Shippuden. El del Sabio. El que se le salieron las cuatro colas primero y luego lo atrapó el Tobirama. Pues el zorro de las nueve colas. A lo mejor los Jinjurikis también me iría por ese lado, que imagino que sí están todos, ¿no? No, no están todos. No están los Jinjurikis. ¿El del Gara? No, está el del... ¿Tampoco está el del Gara, güey? ¿No está el... ¿Cómo se llama? Está Killer B, pero no está su Jinjurikis. No, sea es mamón. Neta. Quizá de más adelante se saquen una línea. Que ahorita tiene una línea que se me hace bastante padre en Naruto. Que es, por ejemplo, ya ves que están las paredes. Ah, sí, los personajes de relleno. No, o sea, literal, ya ves que están las... Las caras de los Hokages. Sí. Los del monte. Ajá, está sacando Funko un armable con cada... Ah. ...funko de cada... Cada Hokage con su pared. Y al final van a poder unirse todos. Qué chido. Se ve bien chido. Sí, eso también lo coleccionaría, la neta. Sí, sí, sí. Menos la de Tsunade. Nada, cierto. Todo bien. Ah, un Kakashi a huevo, un Kakashi. Luego el Kakashi... Tiene que estar a huevo el Kakashi con la bocota, güey. Kakashi con la bocota. Ajá. El episodio de relleno cuando descubren el rostro de Kakashi. Ah, ok. No. No está, güey. No, no está. Funko. Te estás perdiendo un chingo de oportunidades, güey. Saca 10 de esos. Van a valer oro, güey. Totalmente. Digo, que no los vas a vender a oro, pero... Ajá. Ese Kakashi, o algún Kakashi. Pues este ya lo tengo. El Jiraya. Jiraya está chido. Un Jiraya. A lo mejor los secuaces de Pain. Pain. De los Akatsukis. Me gusta de Idara. No está. No está de Idara. No está de Idara. Bueno, me gusta Sasori con... Se ve que no está. Tampoco está Sasori. Se ve que no más de... Quizá me sí está, güey. Ni porque es uno de los siete espadachines. Ajá. No, creo que no es este Itachi. Y Pain. Fue el momento. Ni Tobi. Ah, Tobi. Bueno, Tobi. De uno, de perdida. El Tobi. El... Ya dije un chingo. El papá de Naruto, que no me acuerdo cómo se llama. Minato. El Minato. Eh... ¿Qué más, güey? A lo mejor alguno que tenga un Susano. Está el Susano de Kakashi y el de... ¿Y el Itachi? Y el Itachi. Ok, ¿esos dos? No, el Itachi no es cierto, no está. Es el de Sasuke y el de Kakashi. Por el momento. Ok. El Sasuke con la maldición. Sí está. El Sasuke con la maldición. Un Rock Lee así rompiendo las ocho puertas. Ay, no es... Pero está el Mikai con las ocho puertas. Bueno. Bueno, bueno. Eh... Yo creo que en Naruto ya serían todos. No sé si me escape alguien. Así padre que se te escape. Hijo... No... El Neji, un Neji. Un Neji sí. No hay. No hay Nejis. No hay Nejis. Güey, o sea, tiene la muerte más estúpida de todo Naruto. En cuanto se muere el episodio siguiente, Sakura dice... Güey, ya sé curar, güey. No puede ser, o sea... Te hago ese coraje atorado. Es por ir, te estás... Le estás dando... Ya, es su culpa por no haber visto a Naruto esas distancias de la vida. Y Rob Lee no tiene ni una pelea en Shippuden. Esos dos corajes, güey, tengo atorados desde que salió Naruto. Bueno, desde que acabé Naruto. Su última pelea fue contra el... Contra el Kimimaro. El de los huesos. Sí, y estaba todo pedo. Y estaba todo pedo. Que tuvo que venir Gara a salvarlo. Sí, que falta respeto, güey. Falta respeto, güey. No, no puede ser. Pero bueno, ya que no puedo conseguir a todos los Akatskis... Creo que con esos me quedaría Naruto. De Avatar, pues sí, con el equipo Avatar. Sí, están todos. Sin pedos. Pato, está el... El que... El del mercadito que tiene las cositas. El de... ¡Mama, mis coles! Ah, el de los coles. Ahí fue un cojo. No, mame. Neta. No, no coleccionaría eso. Sería demasiado meme. Ah, está bien chido. Eh... Y claro. Al rey de la... Al rey de la aldea de la Tierra, sí. Al que estaba bien pirata. ¿Sí existe? Se hace que no. Está... Si es el último que le tumba las coles, güey. Sí, pero no. Cuando salen así. No está tan larga. Y los que hay de Avatar están muy repetitivos. Ok. Hay como cinco zucos. Hay como cinco avatares. Está APA. Con eso. Con eso. Con eso. ¿De qué más? Es que hay de todo, güey. O sea, no es imposible. Es que de todo está complicado. De la WWE yo creo que compraría algunos. A lo mejor el CM Punk, los DX que traes unos. Jeff Hardy. No, más viene con su hermano. ¿Con Matt Hardy? Con Matt Hardy. Bueno, los Hardy Boys. Edge. O si viene con Christian, pues sé Christian. Al Nortegra, Shawn Michaels, Impeos, Triple H. Randy Orton y John Cena. Yo creo que son los únicos que me comprarían. ¿No te has seguido ahorita la lucha libre? Ahorita ya no. Sé que está el Roman Reigns y el Seth Rollins y no sé si sigue Brock Lesnar. Está Cody Rhodes. Cody Rhodes. ¿Sigue siendo Stardust o ya no es Stardust? No, ya es un personaje. ¿Hace rato no es Stardust? Ahorita le dicen la PCA americana. Ok. Es un personaje totalmente diferente. Ya evolucionó. Sí, cañón. Es como un Charizard abuelita. Está rotísimo. Está rotísimo ahorita Cody Rhodes. Me compraría el Legacy. Ah, lo de Legacy. El Legacy estaba bien verga esa etapa. El Legacy, el Rey Mysterio y Batista. Si me parece que Batista no hay. No hay Batista. Si me parece que... No, sí, sí hay. Tiene que haber un Batista. Sí, sí. Creo. No estoy muy seguro. Bueno, y de Marvel, Loki. Porque si me meto a Marvel, ya vale la madre. Oh, no. Es un mundo Marvel. Sí, sí. Nomás compraría a Loki o las versiones de Loki que haya y ya. Ya, ok. Yo creo que ese sería el máximo que podía permitirme. Pero ya sé que si los termino comprando, voy a seguir comprando más. Así que... Sí, eso sería como que lo primordial. Eso sería lo primero con lo que empezaría a coleccionar si me metiera a coleccionar a Funkos. Ok, ok. Oh, interesante, interesante. Porque tú cómo empezaste a coleccionar Funkos. Con NBA. Con NBA. Ajá. O sea, me dijiste que compraste el Jordan. Ese fue tu primer Funko. Tú lo compraste. Nadie te regaló nada. Nadie me regaló nada. Fue mi primer Funko de mi bolsillo. De ahí conseguí dos Funkos que ahorita están cotizados y los conseguí a buen precio. Que es un James Harden, pero con la camisa de los Rockets. Y un Jimmy Burrell, el hermoso Jimmy Burrell. Ahí, perdón. Pero con la Jersey de los Timer Waps. Son Funkos ya ahorita complicadísimo de conseguir y que ahorita ya están cotizados. Y los dos me salieron en 250 pesos. ¿Y ahorita cuesta? Como unos 600 cada uno. Ok, pues está bien. Subieron de precio. Están subiendo de precio. Y pues bueno, podemos proceder con los que traes aquí. No sé si quieres... Ah, tengo los dos Bandman aquí. Con estos dos de aquí. Ese Bandman lo traje por una sencilla razón que les quería platicar. Ok. Aguas con Funko, que ellos son tremendísimos para dar spoilers antes de un trailer. Este Funko salió antes del trailer de la película de The Flash. No seas mamón. Y luego filtraron la parte. No, acabo de tragar un spoiler, güey. No. Lo peor es que lo dije antes de que me dijeras, güey. Porque vi la caja, güey. Sí, o sea, por la partecita de atrás ya... No, hasta por enfrente. Ah, por... Dice Flash. O sea, ¿y qué hace Bandman en Flash, güey? Simón. Y todo esto salió antes de que saliera el trailer que supieras que iba a salir Michael Keaton. Por eso me traje... Ya pasó esto. Y una vez se le armó un pleito cañón a Funko, pero con lo de Final Star Phrase. Que iban a sacar un nuevo juego y le salió filtración de que no dos personajes. Y Funko pues lo sacó acá en la partecita de atrás. Y esto lo traje porque se me hizo una combinación bien rara. Pero bueno, este es Diamond Collection, lo cual significa qué? Diamond significa que tiene brillitos. Tiene diamantina. Diamond Collection, Hot Topic Exclusive, la tienda famosa. Ajá, de esto sí lo recomiendo que lo dejen en su caja. Los Diamond... Ajá, ahí te digo el porqué. ¿Porque se cae el glitter? Sí. Ok. Ok. El Batmancillo. Pero sí, o sea... ¿Cuáles eran los que...? Ahí se cae. Hay unos que tienen por defecto la base, ¿no? Sí, hay unos que tienen... Por lo mismo de cabezones, muchos no se pueden sostener solitos y tienen base cita. ¿Pero eso depende del Funko o hay series específicas? No, depende del Funko. Ok. Porque si hay Funkos bien elaborados. Ajá. Bueno, voy a sacar el de... A lo mejor aquí lo trae el... Chance uno de los tuyos. El Madara. El Madara Chance lo trae porque eso está bien enorme. Y es de los seis caminos y trae... Sí, sí trae base. A ver, voy a ver el tutorial. Por un lado... Ah, ese está bien. Ya le... Bueno, le fallé tantillo, pero bueno. Experto en Funkos ya. Funko experto. A ver, el Composite Superman, exclusivo de... Entertainment. Ok, son tiendas. Este trae la base más mamadísima por enfrente y por atrás. Y está bien pesado, ¿no? Ese. Ah, trae capas y todo el rollo. Wow. Ahora no sé si. Sí trae base específica. Güey, está bien hermoso. Está bien bonito. Está bien hermosote. Viva Madara. Team Madara. Team Madara. Yo siempre. Sí, a quien le haga ilusión. Ay. Naruto. Quien sea fan de culto de Naruto. Este. Le va a gustar un chingo. Pero este trae base. No sé si es desmontable. No. No, no es desmontable. Ok. Entonces yo creí que era exclusivo de cierta cosa. Creo que era... O a lo mejor fue al principio porque empecé a ver videos... de este... Pues de Funkos, ¿no? Ok, ok. Y en ciertos comentaban que los de Star Wars eran los que traían bases por defecto. Ah, sí. Bases. O no sé si se refieran a cierta base o qué onda. Oye, ¿no enseñaste el del Batman con... Alas. Con Superman. Ajá, lo trajiste porque se te hizo bien curiosa la mezcla. Ajá, totalmente. Se hizo... Y aparte no sé dónde sale. ¿Tú sabes dónde sale este? No sé si sea parte de un cómic o... Ni idea. O se les ocurrió nomás hacerlo de este estilo. Juntar a Batman y a Superman y hacer los zombies. Sí, se me hizo algo así súper... Súper raro. Me recuerda a las versiones de los Micro Action Figures que brillaban en la oscuridad también. Ah, claro. Los Micro Action Figures. Aquí viene con su basecilla. Así, sí. Pero, o sea, no todos los Funkos tienen porque... Ah, miren ese perro solillo. Ahí luego trae el brazo de Superman mamado. Sí, qué loco, ¿verdad? Y según yo, este Batman es la versión de los 80, ¿no? Sí. O sea, donde daba un golpe y luego ¡pau! Sí. Y luego ¡sas! ¡Pau! El que sale pegándole el vergazo a Robin. La cachetadona. Ahí, por el escupito. Y pegando el cachetadona a Robin. Sí, es ese Batman. Muy cute. Muy cottage car. Estos son de los últimos que conseguí. Bueno, que me regaló una tienda. Guau. Igual, si alguna tienda fan de Funko quiere promocionarse en este espacio. Adelante. Adelante. Estamos abiertos a colaboraciones de cualquier modo. Aquí en Chihuahua nomás hay una tienda oficial de Funko. Tienda oficial de Funko. Ajá, está en Fashion Mall. No sé si la hayas visto. Se llama Limited Edition. O sea, ¿es una isla o es una tienda fija? Es una tienda fija. Ok. Y es el distribuidor oficial de la marca de Funko. ¡Contáctenme! Hay que etiquetarlos en este video. ¡Excelente! Vamos a hacer los de Funko aquí. Y traje esto para que vean la comparación de cómo ha pasado la calidad de Funko a través de los años. Ok. Este Funko es de Vengadores Ultron. De la era de Ultron. ¿Cuándo salió la película? ¿Dos mil... ¿Qué seis era? Dieciséis, dos mil quince. ¿Seis? Me pasé en la césar a la primera, ¿no? A ver. Age of Ultron. A ver. ¡Ah! Ultron. Age of Ultron. Dos mil quince. Entonces, ¿cuál será? La dos mil seis debe ser la primera de Vengadores. Sí. ¿Qué confundí? O no sé nada de fechas. Age of Ultron era una película que le gustó mucho. Esa es muy... No fueron muy simpatizantes. A mí se me gustó. De Ultron o de la manera en que se fue. Ok. Porque llegó Vision. Yo digo que no se fue. Mucha madre. Ah, esa es Bubblehead. Ajá. Ok. Y eso... No viene indicado en ningún lado. O sea, ¿es sorpresa o qué? Debe ser abajo. Según yo en la presentación abajo dice que es Bubblehead. ¿Y eso le da más valor a las piezas o no? No. Simplemente fue una estrategia... El Hulk Buster, no mames. Sí, también chido. Fue una estrategia de Funko para poder vender piezas de colección de Marvel. ¿Los Bubbleheads? Ajá. O sea, antes... Hazte cuenta de que Hasbro tiene la exclusividad de vender figuras de colección de Marvel y de Star Wars. Lo que hizo Funko es que, ah, pues ¿sabes qué? Yo vendo estas cosas. No son figuras de colección. De acción se podría decir. Ajá. No son figuras de acción. Son Bubbleheads. Ok. Pero obviamente todos sabemos que son figuras de colección. No, es que el nombre de Bubblehead para no meterse en problemas con Hasbro. Ok. Como la leche, que ya no es leche. Sí. Que ahora se llama producto lácteo. Ah, ok. Ándale. O como el destilado de agave, que no esté quieta. Ándale. Sí, sí. El topo chico. El tonillaje. El... No, ¿cómo se llama? El rancho escondido. El rancho escondido. El rancho escondido. Ok. Esa es para ver la comparación de calidad. Sí, ve. Chécate. Ok. Esta... No seas mambo. Sí, no. O sea, cambiaron totalmente. Sí, sí, sí. Ya, si quieres, yo enseño esta cámara y tú en la otra, el otro. Que, pues, es lo normal, ¿no? Bueno, es lo que debe suceder, ¿no? Sí. Con la edad, con el tiempo, pues, que vaya mejorando la calidad de los productos. Que a lo mejor uno hubiera pensado que a la hora de ser masificado, pues, el producto, en este caso, que son los funcos, pues, hubieran perdido la calidad, ¿no? Como sucede en los restaurantes, que a la hora de que se hacen más empresas, pierden la calidad y la gente empieza a dejar de recorrer a sus lugares porque, gracias a la exponenciación que tienen, pues, tienen que hacer todo más eficiente y terminan perdiendo lo que una vez enamoró a la gente. Pero sí, no manches, o sea, hasta los accesorios. Me imagino que desde un punto específico empezaban a meter accesorios a los funcos. Sí, pero son, bueno, no se pueden quitar los accesorios. O sea, ya tienen por default. ¿Tienes alguna idea desde cuándo empezaban a tener accesorios? ¿O desde qué serie o desde qué? ¿Qué será? O sea, no tiene mucho. Yo creo que un 2019. ¿Sabes desde cuándo? ¿Desde Endgame? ¿Desde Endgame? ¿Con estas específicamente? Sí, con las de Marvel. Son los que me acuerdo. Me acuerdo mucho por la figura de Iron Man, que también fue una de las primeras que tuve. A ver. ¿De estas cuál es la más cara que tienes? O bueno, de tu colección. Ahorita podemos hablar de la colección que tienes, que está inmensísima. No es tanto, son 100 pesos. Pero mi pieza más cara es de Call of Duty, un Ghost. Un LT Simons, está avalado ahorita en 5 mil pesos. Ok, este exclusivo Marvel Collector Corps, ¿qué es esto? Son cajitas que saca Marvel y Funko cada mes y por cada película que sacan. Ok. Donde te viene el Funko, la playera y otras cositas. Oh, es como un Funbox, ¿no? Ándale. ¿Y qué queda? Es el J Balvin Man. El J Balvin Man. Pasó algo bien curioso con este Funko. A ver, historia de J Balvin Funko. J Balvin Funko. ¿Con este tuyo o con el Funko de Balvin en general? Son dos cosas de la historia de esta cosita. Ok. Con este Funko tardé dos años en conseguirlo. Siempre lo veía. De hecho, en Mercado Libre hay un vato que lo está vendiendo en 90 mil pesos. El vato... O sea, es mamón. Neta. A ver. ¿Por qué eso vale o porque a ese precio lo puso? No, así se pasó de lanza. Uno sí está colombiano y le está dando moneda colombiana. No tengo ni idea. Sí, 10 pesos mexicanos. A ver, está en Amazon aquí a 1,200. En eso no va a destacar todavía. Y luego Mercado Libre. 1,200 también. 1,824. A menos que yo lo haya... Bueno. Parece que se mantiene. A lo mejor sí estaba en otro precio. Es este, ¿no? ¿No? No, este es el Chase. Ah, ok. Si te fijas, tiene diferente el cabello. Ok, ok, ok. Pero sí. Que continúe. Ya. Este Funko lo conseguí en 350 pesos. Después de dos años. Ok. Y luego resulta que yo me quería comprar otro Funko Pop de ese con el mismo proveedor. Pero salió la tiradera de J Balvin y el precio de este Funko bajó. O sea, literal, toda la mercancía de J Balvin bajó tanto que también bajó el precio de... De ese Funko. De este Funko. Unos 150 dólares. Yo creo que sí le bajó. Van a destacar unos 15 dólares. No manches. Qué loco, ¿no? O sea, cualquier cosita ya devalúa el mercado. Sí, o sea, se me salió súper loco de que, o sea, no manches cómo la figura de J Balvin también le va a afectar la tiradera que le hizo Residente. Sí. ¿Hasta dónde llegó? Y no hay uno de Residente así, atrás, ¿no? Así, Residente. No. Pero ¿por qué salió este... Esta edición específica? O sea, ¿por qué uno de J Balvin y solo no salió como un tiraje de urbano o así? Yo creo que depende del... O del manager. Es el manager más bien, o la compañía que lo representa. Por ejemplo, tenemos de J Balvin y tenemos de Osuna. Un único representante así. Ah, no, y de Selena. ¿De Selena? De Selena. Carísimos. Wow. Están carísimos. Creo que el más caro está en 1.500, 2.000 pesos. A ver, Selena Funko. Ay, puse Funko otra vez. Sí. Selena. Selena. Sí. Ahí está chido. Está chido, ¿verdad? Está cute. A ver, para que la gente vea el Funko Selena con su típico outfit. Wow. O sea, son unos de ahí con representación latino en la música. En la música. Bueno, hay un Bad Bunny, pero es de la película del Bullet Train. Ah, ok, ok. Que no la vi, la verdad. No, yo tampoco, pero Bad Bunny lo tengo en mi colección. Ok, ¿y por qué pasas tanto tiempo buscando esa? Este. Me gusta mucho J Balvin. Soy fan. De J Balvin. J Balvin, man. Pero sí, o sea, ya al principio lo vi hasta en 2.500 pesos aquí. Antes de comprarlo y que pasaran dos años. O sea, lo compraste gracias a la tiradera. No, lo compré antes de que saliera la tiradera. Ah, ok, ok. Tuve la suerte de que llegó un amigo. Oye, tengo este Funko en 350. Le dije, chin. Estamos 10, me pagan el 15. Hazme paro, canal. Aguénteme para el 15. Y sí, se acopló el buen Juanito Dorado. Le mando saludos al Juanito. Saludos. Y ya, sí lo conseguí. Se hace una pieza muy chida. Sí, hasta la caja resalta mucho. Sí, y pues tiene todos los tatuajes. Está bien colorido, ajá, sí. Está muy bien hecho. Me falta... Bueno, hablando de Goku. Hablando de Goku, un ultra instinto. Este es el ultra instinto imperfecto. Tiene el ojo plateado. ¿Desde qué punto empezaron a tunear los ojos de los Funko? Porque los Funko primero estaban todos negros, ¿no? Sí, híjole. No tiene mucho. Tres, cuatro años, si es lo mucho. Y el primero... Bueno, es que vi que se quejaron mucho de uno en específico, que era un Pokémon. Que le querían hacer... Que querían que tuviera los ojos azules. Pero se les dejaron negros porque así era la estándar de Funko. Pero no me acuerdo qué Pokémon era. No sé si era una evolución del Eevee. Muy probablemente. Bueno, y este dice, exclusivo de 2022 Fall Convention. De la New York Comic Con. Creo que fue de la New York Comic Con. Ok, ¿y esta tuviste chance de ir? Ah, no tengo chance de ir. Ya lo conseguí. Me pasa lo mismo, o sea, con lo que te expliqué. Y así como las tiendas tienen su sticker propio, también las convenciones. Y ese sticker se le dice el sticker compartido. Porque es el que saca la convención para compartirlo con los demás países. Ok, ¿y hay unos que no comparten con los demás países? No, bueno, en la mayoría sí se comparten. Pero sí cambia el sticker. De hecho, un solo sticker, que por ejemplo, se pasa un sticker de presencial. O sea, que lo conseguiste ahí. Se sube el precio casi el doble de lo que cuesta este Funko Pop. Por ejemplo, si este te cuesta 700, el del sticker te cuesta unos 2 mil pesos o 2 mil 100. No, manos. Nomás por el sticker. Pero pues entienden, ¿no? Porque, o sea, para conseguirlo tienes que irte hasta Estados Unidos. Ir a la convención, el transporte, pagar los taxis. Pues todo eso sube el precio. Sí. Y aparte la firma de alguien, si es que sacan un Funko especial con tour de medios de cierta película o algo así. Y eso pues ya. Todo eso se le va. Sí, claro. Y pues el último. Funko Cocoon. Pura nostalgia. Ahí está. Está lleno de nostalgia. Sí, claro. No, y luego son los primeros, ¿no? Sí. O sea, no es cuando ya volvieron ya en... No, no, son los primeros. Según la creencia que tiene ahí. Qué belleza, güey. Aprecelo. Drew McIntyre, Stone Cold. ¿Por qué no tiene Cheve en su mano, Stone Cold, güey? Pregunta seria. Creo que no, hay uno con campeonato, pero no con Cheve. ¿Por qué no está haciendo la pose Triple H? No se dice, es muy obsceno ya para Funko hacer ese tipo de cosas. Pues nomás está haciendo, flexiando en sus músculos. Bueno, la gente fan de WWE. Ahí está la primera generación de DX. Hay uno que ando buscando y todavía no lo puedo conseguir aquí a buen precio, que es un Eddie Guerrero, pero con su carrillo. No, está bien. Sí, no, es clásico. No lo puedo conseguir aquí. O un Alberto del Río con su carrito también estaría chido. Ah, no hay. ¿No hay? Creo que Alberto del Río no han sacado. Ah, bueno, hay un Undertaker con el ataúd. Sí. O uno de los hermanos de la destrucción. Destruction Brothers. Ah, dice el, bueno, dice Tupac. ¿Eso no tiene número? No. No sé por qué, de verdad ni siquiera tienen espacio, pero... O sea, cuando dicen Tupac es porque es el pack de... ¿Cómo dice? De dos. De dos. Ajá. ¿Y hay más packs? ¿Hay de cuatro, cinco, seis? Sí. ¿Cuál es el máximo? Ay, sacaron no hace mucho uno de... Del Spider-Man de la última película, de No Way Home. Sí. Pues vienen... Bueno, la penúltima porque ya salió la de... La penúltima. Ah, sí. La animada de... ¿Cómo se llama? Multiverse of... Ah, Cruz of Spider-Verse. No, no la he visto. Yo tampoco. A ver si la ves de fin de semana. Manifestando que sí. El lunes más bien. Pero sí. ¿Puedo hablar un poquito más de tu colección, güey? O no sé si quieras sacar tu objeto. No sé si quieras cerrar con eso. Qué es mi objeto. ¿Qué? Se me fue junto con ellos. ¿Eso era mi objeto? Ah, ¿ese era tu objeto? Ah, ups. Por platicar también la historia de... Bueno, sí, del spoiler, pero bueno. O sea, ¿este lo vas a dejar aquí? Sí. Ok. Vamos a encontrarle un espacio al Batman. Entonces, ya contamos la historia del objeto. ¿O no? Pues sí, ya la contamos. Ok, eso era del spoiler, esto que nos dice. Ok, entonces vamos a platicar tu colección. ¿Qué tirajes tienes? ¿Qué tipos de colecciones tienes? ¿Cuántos tienes? ¿Cuál es el que más vale? ¿Cuál es el que menos vale? Ok. Creo que el que menos vale es el Chimshanga de la muerte. No. Que es de la serie que salió. Ajá. El que estamos viendo ahorita. Sí. Según yo, el más caro que tengo ahorita es el de Ghost de Call of Duty. O al lado en 5 mil pesos. A ver, vamos a buscarlo. Te vas a subir un poquito más tu micro. Ok, ok. Si soy el... Si eres el turno, el 2. Ok. Ghost. Ghost Funko Cut. Ah, no, de... ¿Sí, no, Call of Duty? Sí. Ahí mire tu Ozuna. Ozuna. ¿420? Él está yendo bien a Ozuna. ¿Por qué no sale? Te voy a dar un consejo de coleccionista de Funkos. Busca un Funko original, Funko principal. Sí, pero si quieres comprar Funkos, no los compres en Mercado Libre. Ok. Ahorita para la cuestión de los impuestos que le metieron a las... Este tipo de páginas ya están elevados los precios. O sea, Funko que te pueden salir en 300 pesos, aquí lo vas a encontrar en 500. Wow. Entonces, ¿dónde es la mejor página para buscar precios de Funkos? El Limited Edition, te recomiendo The Geekstop MX, Chikaract Toys. Geekstop MX. De Geekstop. Esa mera. Ok. ¿Se dedica a Funkos exclusivamente? Sí. Ok. ¿Qué me habías dicho? Ghost. Ah, bueno, no sé si lo tengo ahorita a la venta. No, puedo buscar sin... Puedes buscarlo en eBay. Mejoramente ahí te salga. Ghost. Bueno, eBay. A ver, vamos a... Tener aquí todos los datos en tiempo real. Ghost. ¿Qué? Ok, te está saliendo el cantante. Ponle Cut. Call of Duty. Y... ¿Fuck up of Call of Duty Ghost? ¿Este? No, es como este, pero la versión Chase. Porque tiene ese como que salpicado de sangría. Oh. ¿Y si le pongo Chase? A ver. Chase. ¿Es el más caro que tienes? Sí. A ver. Chase. Mira, tan caro es que no está aquí. Increíble. Pero bueno. Me imagino que no es... A pesar de ser más caro, no es una de tus piezas más queridas, ¿o sí? No, mi pieza más querida es un John Cena. De hecho, es el número uno de la WWE. De la WWE. O sea, ¿tienes de Call of Duty colección? ¿O ese es el...? Es el único que tengo. Ok, es aislado. Sí. ¿Y por qué? ¿Te lo regalaron? ¿No te lo compraste? No, me gusta mucho el personaje de Ghost. Ok. Yo es que yo juego mucho el Call of Duty Mobile y el personaje que me agarré es el Ghost. El Ghost. Y me empecé a investigar la historia y me gustó mucho. Y hasta como lo matan en todo el rollo. Ajá. Dije, pues necesito un Funko de este bat. Pero ya no te clavaste con más. Sí, no. Más cosas de Call of Duty. No. Sí me gustaría tener más colección, pero está carísima. Porque también salió de Fortnite y ahí sí yo digo, güey, no más. De Fortnite salen cosas cada semana. O sea, van a salir Funkos a lo estúpido ahí. Sí, machín. Pero sí, entonces no. De Call of Duty no tienes nada. Y de la WWE, ese es tu número uno. ¿Qué más tienes de la WWE? Tengo un ring con dos Funkos. O sea, literal te venden... El ring Funko. Sí, pero son momentos de Groselmeña. Por ejemplo, es el momento de John Cena contra The Rock. A la verga. Quiero verlo. A ver. ¿Cómo lo pongo? Aún aquí en eBay, ¿no? Ponle Funko, John Cena vs The Rock. Funko, John Cena vs The Rock. Estuviera padre... ¿Es este? Sí. Estuviera padre uno de momentos de Groselmeña. Ay, qué chido está, güey. Está incierto. Y el ring es completo. Estuviera padre tener uno de... Ah, mira, aquí está en la caja de atrás. Se ve más. Se aprecia más. Del Rester Mania 25 de Shawn Michaels y... No lo han sacado. Sacaron uno de Bret Hart contra Shawn Michaels. ¿A quién le importa a Bret Hart? No, Max, con respeto a Bret Hart. Si quieres venir al programa. Sí, es que esta pelea fue en... Sí, para mí fue la que me marcó en el plan. Sí, Rester Mania 25, un antes y un después en la locha libre. Totalmente. En... Bueno, al menos en la W, ¿eh? Sí, está muy chido, güey. ¿Qué onda? Está bien chido, ¿verdad? Increíble. Bueno, bueno. Si quieres nombrarnos de la más grande, la más pequeña que tienes de colecciones. Ok. La W, ¿de dónde entraría? No, entre las pequeñas. Ok. Tengo poquitos... O sea, ¿cuál es la más grande entonces? Vamos a ver la pequeña. Marvel. Marvel. ¿Con qué empezaste? ¿Con qué te enviciaste? Mira, empecé con un Funko que lo tuve que vender, que es el... Ahí hay... Ahí arranca en la escena del Iron Man. Sí. Hay un Funko Pop de eso. Con eso empecé y luego le seguí con un Capitán América con el martillo de Thor. Ok. De ahí... Ay, qué buena pregunta. O sea, ¿en qué te basas para comprar un Funko de Marvel? De Marvel, que me guste. Porque me guste el diseño, que me haya gustado la escena y que haya sido emblemática de la película. O sea, ¿compras escenas específicas, no compras por tener? Sí, más o menos. Sí, no, no por tener. Por ejemplo, no te tengo ni uno de Quantum Mania porque la neta en la película ni siquiera la vi. No tengo ni uno de Eternals porque no me llama la atención tener Funko de los Eternals. Sí tengo... Bueno, tenía los de Moon Knight porque me gustó la serie y me gustó mucho la versión que sacaron Glow de cada uno. Está el Conchu, está el Mr. Night y está el Moon Knight. Aparte, están estéticamente chidos los trajes. Sí, están chidos. Está muy bien hecha la serie, la verdad. Y espero, ando coleccionando todos los que salieron de la de No Way Home porque me encantó esa película. ¿La No Way Home? Ajá. Pues es que fue puro fanservice esa película. Sí, totalmente. Por eso me gustó, yo no estoy nada en contra de la fanservice. Un Duende Verde también me comprara, güey. El Duende Verde sí me gustó un chingo. Sí está, sí está. Sobre todo la primera película de Willem Dafoe. Así el Duende Verde tirándole la... Está, pero está por la película de No Way Home. Por eso, máximo respeto a... A Willem Dafoe, a No Way Home. Sí, cómo no. Pero sí, Marvel es la más grande que tienes. Sí. ¿Y cuál es el último que compraste? ¿Con cuál te sientes más nostálgico? Con, no sé, ¿qué me podrías contar de la colección de Marvel en específico? Ah, ¿de la colección de Marvel? Me gustan mucho los personajes de Capitán América, los que han sacado. Y me gusta mucho el personaje en sí de Capitán América. De hecho, tienen la versión de Endgame. La versión de que ya está todo viejillo. De hecho, se parece a Amlo el... El Funko Pop. Amlo Pop, así. Sí, pero, o sea, está bonito. Me gusta la versión del... O sea, me encantó la escena que se salió Capitán América con el martillo. Y es un... De hecho, ni que conseguí otro ese Funko. Tuve que vender y tengo que conseguirlo otra vez. Capitán América con el martillo. Ajá. Sí, pues es una escena. Y tengo de... De Sperman tenía un montón. Tengo, por ejemplo, la versión de Bill Amazing, que es una versión con un traje de... De la compañía de Oscorp. Tengo el Sperman de... Tobey Maguire, obviamente. Voy a conseguir el de Andrew Garfield. Ya lo tengo apartado, tanto me llega. Y el Sperman de Tom Holland. También lo tengo. O sea, ¿lo vas consiguiendo cuando va saliendo? Sí, preferente, porque si no me sale más caro más adelante. Ok. O sea, compras los nuevos. Ajá. Está muy raro. Mira, ahorita Funko... Si quieres empezar a coleccionar Funko, cómpralos en preventa. Porque si ya los quieres conseguir, ya cuando llegaron a la tienda, se los suben... Se suena el precio gacho. Te voy a poner el ejemplo del King Namor. De la película de Wakanda Forever. Ese Funko está en preventa de 350 pesos. Y una vez que salió la película y se inventó el hype por el personaje de King Namor, el Funko ya te está saliendo en 700 pesos ya, si lo quieres comprar directo. Ajá. Es un problema. Yo le diría que es un problema ahorita que están sufriendo los coleccionistas de Funko que nos están subiendo el precio porque ya no podemos conseguir nada al momento. O sea, tenemos que agarrarlo luego, luego en preventa. Si no, pues ya no lo apelamos. ¿Cuánto es lo más que pago por un Funko? Voy a pagar unos mil pesos. ¿Vas a pagar un Funko mil pesos? ¿Y de qué es? Es un Naruto Hokage Chase que brilla en la oscuridad. Ok. Lo acabo de conseguir hace poquito una subasta. ¿Pero cuál es el antes de ese? O sea, ¿nunca habías pagado tanto por un Funko hasta ese? No, nunca había pagado tanto por un... No, sí. 700 pesos por un Cal Kestis de Star Wars. Por él. ¿No tienes el... El Darth Maul? No, no lo tengo. Está chido. Está bien chido. Es que Darth Maul, o sea, personaje más insípido en la sala de Star Wars, güey. Pero estéticamente está muy chido. Está muy chido. La neta está bien para ese personaje. A mí me gustaba también el güey que se chinga Obi-Wan Kenobi de volada, el que tiene cuatro brazos. Ah, el Grubius. No, creo que se llama. ¿Quién era el Grubius? Está bien chido. Ese también me gustaba y es que, güey, sí, siendo un personaje insipidísimo en la saga. Bueno, en Clone Wars duró más, ¿no? O sea, sí tenía su... Ah, no, no vi Clone Wars. No, verdad. No vi Clone Wars. Está muy chida. Sí, está muy chida. Sí, hay partes del canon de Star Wars que están en Clone Wars, pero nunca me he metido a ver Clone Wars. Sí, esta es la historia de este vato. O sea, cada sable que tiene es de un Jedi que ha matado a este vato. Está bien chido, ¿no? Y es otra cosa. O sea, acá sí está imponente en este vato. Ok. Entonces, después de Marvel, ¿qué sigue en tus colecciones? Igual lo mismo. O sea, ¿cuál te representa más? ¿Cuál es la más cara? ¿Cuál es la más... Ok, ok. ¿X? La más barata ya te la dije. La más cara ya también. Ajá. La que más tengo es Marvel. La que menos tengo yo creo que es WWE. Y alguno que otro de música. Tengo a Gil Babin y tengo a un post malón. Se me va a traerlo, se me va a traerlo. Ok. Y me falta conseguir de Metallica. Ok, otra falta... ¿Qué otra pregunta me falta? No, o sea, de la serie en tus colecciones, ahora tus tipos de colecciones. No, vamos a hacer que los sellos. ¿Qué significan cada sellos? ¿Cuántos hay? ¿Para qué son? Vamos a poner este ejemplo. Hay un chorro de sellos. Ok. Cuando te sale así con este sticker, significa que viene exclusivo de una cajita. De una cajita donde te viene una playera. Dos funcos principalmente. Puede ser un llavero, unos stickers, etc. Esos sacan cada mes. Se llaman las collector corps de Marvel de Funko. Que solo se consiguen en pre-venta. Ajá. O la mejor de las casas. Sí, lo mejor es que se consiguen en pre-venta, pero sí sacan luego, luego. Y se consiguen en Amazon más adelante y hasta a un buen precio. Esas cajitas están más o menos en 900 pesos cada cajita. Humildad. O sea, comparando de que por ejemplo acá a Funko te salen 350. Sí. Son 700 ahí. ¿Y la playera? Ajá. Digo, sí sale, sí sale. Sí costea. Sí costea. Ok. Y luego están los stickers de tienda. Que hay un montón de tiendas. Está la de Hot Topic. Está la de Box Launch. Está la de... La de Walmart, que ya lo vimos. La de Walmart. Está la de... Ah, bueno, aquí están. La de la New York Comic Con. La de El Pasito. La de El Pasito. Mercado Libre. No, Amazon sí tiene su sticker exclusivo. No, son un montón. Bueno, la Funko Shop, que son de los Funkos como que más raros de conseguir y más complicados. Y son los que más se les sube el precio en la reventa. Muy buena la mayoría. Y hablamos del Chase. Pues también está la de Glow in the Dark. No sé qué más haya referido a los Funkos. Hay Diamond. Hay Flocket, que es la versión como que peludita. Ah, los furros. Sí. Que también... También empezó. No. También empezó. Yo me lo daría igual. Sí, el Funko Furro es el Flocket. Este... Que no, no tiene nada que ver con furros. O sea, solo son peluditos. O sea, no son animales. Que también me acuerdo de los tazos porque los tazos de la WWE empezaban a salir con pelitos. ¿De la WWE con pelitos? Ajá. ¿Cuáles tenían? Tenían los atuendos de Kelly Kelly. Me acuerdo que tenían en su outfit así. Tenían pelito. Estaba muy mal y deportado. Sí, sí, la neta sí. Pero pues ahí estaba, ¿no? Ahí estaba. No sé quién se le ocurrió. Venían en bolsito, obviamente, para que no se mancharan. Pero sí, a eso me recuerdo también. Así como dijiste ahorita que los Chase eran los Shiny. Los Flockets son los peluditos furros. ¿Qué más? Hay versión metálica. El Diamond también lo vimos. El Diamond también lo vimos. Hay versión es... ¿Doradas? Esencia, vamos a decirle esencia. Y los dorados, estoy peleado con los dorados. Se me hacen una estupidez. Se hacen feo las doradas. Se me hacen bien feos. Haz de cuenta que te agarraste este Funko, mételo en pintura dorada y agitá otro Funko. Es lo que no me gusta de los dorados. Que, o sea, un mismo molde lo repitas, pero con color verdad. No sé, a mí sí me gusta. ¿Sí te gusta? No, yo no. Sí, sí, sí. A mí no me gustaron nada. Sí, sí, sí. Sí, obviamente depende del detalle que tiene la figura. O sea, no compraría un Shawn Michaels dorado porque pues digo, no mames. Pero este que tiene mucho detalle, sí se viera muy... O sea, se vieran todos los grabados y todo eso. Siento que sí luciría en dorado. O sea, concuerdo contigo que hay cosas que completamente doradas sí se vuelven insípidas. Pero a lo mejor esta sí me gustaría. Aunque fíjate que el Funko más caro por la fecha hasta ahorita son dos Funko dorados. Que se vendieron en subasta en un dos millones de pesos más o menos. Vamos a empezar a platicar acerca de los Funko más caros. Ajá. Ok. ¿Cómo busco? Chupac, Golden Ticket, Funko Pop. Ah, ¿el de Willy Wonka? Sí. Golden Ticket, Funko Pop. Ok, te voy a dejar contar la historia porque yo ya me la sé. ¿Ya te lo sabes? Sí. O sea, no me acuerdo en qué año fue, pero sí. Vamos a abrirle en una imagen nueva. No me imagino, en una pestaña nueva. Que son estos dos. Exactamente. Dice aquí, Funko Golden Ticket, greetings to you, the lucky finder of this golden ticket from Mr. Brian Mariotti. Que es el güey que acabamos de mencionar ahorita de la historia de Funko. Y luego dice, presente ese ticket a la Factory Gates, o sea, en las puertas del recinto donde estaban, a las 10. En la sala de julio, o sea, el 21 de julio, y no se es tarde. Ah, o sea, en el amanecer, en el evening, ¿cómo se dice evening de amanecer? No sé. No se es tarde, trae a alguien de tu familia contigo, y uno, solamente uno. En tus sueños más locos, no te podrás imaginar las maravillosas sorpresas que te esperan. Y es un Funko, bueno, son dos Funkos Golden Ticket, Tupac, de vinil, que aquí dice que son el Unompa Loompa y Willy Wonka. Ah, exactamente. Comic Con 2016, ok. Ya, te dejo contar la historia. Ok, ok. Se preguntarán por qué estos dos Funkos así de feos cuestan dos... ¿Por qué estas dos mierdas doradas? ¿Por qué esta aberración de la vida cuesta dos millones de pesos? Bueno, todo empieza en la San Diego Comic Con 2016. Para poder conseguir este Funko Pop, tú tenías que comprar un chocolate por parte de Funko. Y solamente de, por ejemplo, mil chocolates que vendieron, diez tenían este ticket. Que ese ticket tú lo cambiabas por este Funko Pop. Que por lo cual solamente hay diez piezas de esa colección. Vamos a contar, son dos mil dieciséis. Hasta la fecha de dos mil veintiuno, que fue la última que se... No, dos mil veintitrés, que fue la última pieza que se vendió. Ya no quedan diez piezas, ya quedan unas cinco, unas tres piezas de las que quedan. Y, pues, un vato se le ocurrió pagar cien mil dólares por una de estas piezas. Qué locura. Great monster. Wow. ¿Tú pagarías? Ni de pedo. ¿Cuántos son cien mil dólares? ¿Dos millones? Como dos millones, más o menos. A mí es una casa, güey. Es una casa, un Funko Pop vale una casa. Bueno, dos Funko Pop vale. Bueno. Un millón cada una. Bueno, aquí está la Funko Bar. Ay, Groot. No, Groot. Que Groot también es una de las más vendidas, ¿no? De las figuras en general. Sí, le ganó Baby Yoda, fíjate. Le ganó Baby Yoda. O sea, Baby Yoda es lo más vendido. Es lo más vendido. Pero bueno, después de este, ¿cuáles son las más caras? O si quieres buscamos un... A lo mejor hay un artículo donde vienen. Hay un artículo donde viene. Ok, ¿cómo lo busco? Pero creo que no está tan actualizado. Ok. ¿Los Funkos más caros? Los Funkos más caros. Karest Funkos. Los cinco Pop más caros del mundo. Fábrica de chocolate, que es el que vamos a hacer. Dumbo de Disney. Ese sí es más conocido, creo yo. A lo mejor la gente que ha buscado así por curiosidad en su vida. Dumbo de Disney. Que tiene la pintada de la cara de payaso. ¿Qué nos puedes decir acerca del Funko más caro? El segundo Funko más caro. Un valor de 10 mil dólares hace poco. Oye, o sea... 10 mil dólares. 10 mil y el otro pagó 100. O sea, es un amor. Sí, o sea, es salto exponencial. 10 veces más. Sí. No mames. Está bien bonito. Está bien bonito. Está bien bonito. Ay, ay. Si los tuviera, sí los pagaría. Solo 48 piezas. Ojo ahí. 48 piezas. No son 10. Pero ¿cuáles son los menos tirajes que han sacado de piezas limitadas? O sea, me comentaste ahorita que... Bueno, el que me diste, este tiene 3 mil. 3 mil me imagino que es un número que suelen sacar bastante frecuente, ¿no? Sí, más o menos ellos. O sea, ¿cuáles serían las que tienen menos o esos no están registrados en ningún lado o qué? No está registrados en ningún lado, pero sí, más limitados son los Freddy Funkos. Ok. Freddy Funko es la mascota oficial de la marca de Funko Pop, que sacan sus Funko Pop de la marca de Freddy Funko. Y muchas veces en las convenciones las sacan de varios personajes. Por ejemplo, ahorita la más cotizada es la de Venom. Freddy Funko Venom. Freddy Funko Venom. Pero porque son... Creo que salieron nomás 15 piezas y un vato se compró solamente las 15 piezas y destruyó 5 solamente para aumentarles el valor de las piezas. No seas mamón. Sí, sí, sí. Bueno, número 3. Alex Delarc de La Naranja Mecánica. No me gusta. Glow in the Dark. No sé por qué. Solo 12 piezas el tiraje. 8 mil pesos. Déjanos comentarios y... 8 mil pesos. Stan Lee Superhero Red Metallic. ¿Este sí lo había visto? Sí. Que se imagino que subió más con el precio con la partida Stan Lee de este mundo. Que pase el cáncer. Máximo respeto. Stan Lee, 12 piezas igual. Y este tiene más sellos. No sé qué significan los sellos estos. Buena pregunta. Bueno, esta es de una convención. Ok. Y esta sí yo creo que es una certificación de la parte de Stan Lee. Así como que ya es que... Ah, porque tiene firma, mira. Ajá. Ah, ¿tiene firma? Sí, ¿no? No, corazón. Ese se ve en rojo. Ok, ok. ¿Y por qué tiene ese atuendo? ¿Será el primer diseño que hizo de... De superhéroe Stan Lee? Según yo, son los Funko Pop que realizó Stan Lee. O sea, él los diseñó. Y se quiso poner así. O sea, él se diseñó al mismo. Ajá, en Funko Pop. ¡Guau! El holographic Darth Maul que... No seas... Ah, qué rico se ve ese. Está increíble. Y así debe brillar. Glow in the dark. Que estaba al lado en... Ah, bueno, tiene 480 pesos. Piezas. 5 mil pesos. ¿Para la cantidad de piezas? Lo pago, lo pago. ¿Pagas 5 mil pesos por un Darth Maul? Sí, ese sí lo pago. Ese sí lo pagas. Si lo subiera, claro. O sea, para hacer 480 pesos, sí está bien subido el precio, ¿no? Si este son 12. Y andan 6. Y ese Stan Lee. Ajá. Este. Que son 480. Que andan 5 mil. Híjole, pues es que los coleccionistas de Star Wars están más locos que los de Marvel. Bueno, sí. De poder adquisitivo, yo creo que se pagan más los coleccionistas de Star Wars que de Marvel. ¿Cualquier coleccionista del mundo? No sé. ¿Cuál otra sea más peleada? No sé. Creo que Star Wars sí. Sí, son de los que... Más arreglados. Cállate, toma dinero. Ah, solo había 5. Solo había 5. A ver. Quiero ver más, más. Bueno, podemos hablar también de los más vendidos, ¿no? Vamos a ver. Que ahorita mencionamos. El Groot. El Groot. Y el Baby Yoda. El Baby Yoda. A ver, Funkos más vendidos. Y los Funkos más ojetes del mundo. Así, el menos vendido. Así hay, como que hubiera un artículo de eso o alguna página de decir los peores Funkos. Los peores Funkos. Ajá, de que estén feos y nadie los haya comprado. O que hayan fracasado. Que hayan tenido mucha expectativa, no sé. De así de expectativa son los que vimos ahorita de Marvel Lucha Libre. De Marvel Lucha Libre. Ajá. Funkos más vendidos. Mira, precisamente ahí están los... El Groot. Los causantes que yo no tengo ningún bebido. Sí, compraré un bebido. Sí, yo también. Solamente están ellos dos. Bueno, chingo a su madre entonces el artículo. Ah, no, no. Sí, sí hay más. Ok. Nairobi, la Casa de Papel. Órale. Sorpresa. Más vendidos en tiendas. El Mandalorian. El mando volador. Ok. Spider-Man No Way Home. Está bien. Boba Fett. Claro, Boba Fett. Siempre en todo lo que sale de Boba Fett. Las de Star Wars precisamente son radicales de profesor. Mira, aquí está. Ah, con traje integrado. No, no tiene traje integrado, mi profesor. Y pues bueno. Este, no sé si quieres platicar algo más. Creo que ya fue suficiente. Tengo que grabar ahorita también con los de Barriendo la Semana. Ok, ok. No sé si quieres comentar algo más antes de partir. O si recomiendas algo. No sé. Te dejo el espacio libre para que comentes lo que quieras comentar. Le voy a dar unos tips para coleccionar Funko Pops. Ok. En primero, nunca se endeuden por Funko Pops. Es lo peor que pueden hacer. Bueno, en general nunca se endeuden. Deuden. Se endeuden. Se endeuden. Ajá. Si tienes una tarjeta de crédito, lo último que compren son Funko Pops. En serio, no vale la pena endurarse por Funko Pops. Segunda, si ves un precio que esté elevado, más vale preguntar. O sea, realmente más vale preguntar si es original, si no es original. Se vale pedir detalles. Hay varios grupos en Facebook que te pueden apoyar. Yo también te puedo apoyar en mis redes sociales. Si tienes alguna duda de algún Funko Pops, me pueden mandar mensaje. Y yo te digo si el Funko es original o no. Y trata de evitar comprar en tiendas como Mercado Libre. Porque los precios están excesivamente altos. Ajá. Te recomiendo Amazon. Te recomiendo una tienda que se llama Chikaractoys. Te recomiendo Limited Edition. Con una tienda que estoy peleado, pero pues ni modo la voy a recomendar. Se llama Distrito Max. Ok. Que es una tienda polémica. Yo creo que aquí lo dejaron. Dejen en los comentarios qué opinan ustedes de Distrito Max. Así lo voy a dejar. Solito van a salir. Sí, que yo compré en Mercado Libre porque era una Mystery Box y se me hizo un buen precio. Mil doscientos pesos para seis Funkos considerando que de perdida uno de ellos sí me iba a gustar. Y que lo iba a encontrar alrededor de trescientos, doscientos pesos. Eso está bien. Ajá. Una Mystery Box sí la compraría yo también por parte de Mercado Libre. Ajá. Y yo creo que nomás sería todas las recomendaciones. Sería todo. Bueno, ¿dónde puede seguirte toda la gente aquí? Espacio para publicidades. Estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en todas las redes sociales como Wetopop. W-U-U-E-T-O-P-O-P. Así me pueden encontrar de todos lados. Y podemos identificar esta máscara. Así están todas mis fotos de perfil. Excelente. Entonces, nos vemos en el siguiente episodio. Si todo sale bien, este fue el podcast que ya existe. O no. O no. Ha sido un gusto tenerlos aquí. Vayan a darle amor a la página de Wetopop. Gracias. Vayan a darle amor al episodio. Eh, bueno, a este episodio. Den amor al episodio. Den amor a mí. Den amor a ustedes. Y nos vemos próximamente. Si todo sale bien. Como ya mencioné previamente. ¡Chao! ¡Chao!